Ya sabes que la impunidad en México, sabrosa. Está en la orden del día. Bueno, les voy a enseñar una cosa a todos. ¿Tú crees que haya bronca si le tomaron una foto? Le toman una foto para subir a las redes sociales a un comediante. Ajá. Y es que no sé si es en ese lugar o en otro. Creo que es en otro lugar, pero no importa. Ajá. ¿Y ya no subieron esa foto? Porque sale una entidad ahí. ¿Como asomado en una cortina? Sí. Yo sí vi esa foto. ¿Pero tú crees que haya bronca que lo muestras? Que no quiero taparle la cara a este comediante. Y digo, y al final, pues, él que no está ahí. Ah, no. Eso, y se me hace súper chido. Yo digo que no hay problema. ¿Sí? Sí. Es el norteño. Ajá. ¿Es el norteño? Ah, bueno, ¿la persona que tomó la foto? Sí. ¿La conoció en Meet? Ah, no manches. Ajá. Ajá. Entonces, este, nos pasó la fotografía. Déjalo busco y te lo voy a enseñar así rápidamente. Y se lo voy a enseñar a todos para que lo vean. De hecho, me pasaron un montón de evidencias. Estoy feliz. Un chorro de evidencias. Se ve claritito la mano, todo, cómo se asoma, todo. Y yo dije, de hecho, cuando me lo enseñaron, dije, no, eso es falso. Parece, ¿verdad? No puede ser. No puede ser tan claro. Demasiado real, aquí está. Sí. Sí, me acuerdo que en el momento en que salió, me preguntaron a mí primero porque me dijeron, tú que eres la bruja del grupo, ¿qué opinas? Y yo, pues, que es muy real, perra, o sea, yo qué te digo. Se ve clarísimo. Todavía si les subes la exposición a la foto y todo. Es lo que me dijeron, lo voy a hacer. Sí, 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 tú. Ay, qué miedo. Ajá. Que decían, el ejército quemó un plantío de ma... en tal lugar. Y pues, el humo es humo y el viento es viento. Y te lo fumas. Esta es una duda que muchos civiles tienen. Vemos estos videos, antes los pasaban mucho en televisión. Que decían, el ejército quemó un plantío de ma... en tal lugar, ¿no? Y se veían las escenas donde se está quemando así todo el plantío. Y están todos ahí, este, formaditos. Y, pues, el humo es humo y el viento es viento. Y te lo fumas. Sí, se lo fuman, ¿verdad? O sea, lo queman y, pues, ni modo que no respires. O sea, terminas bien pacheco. Sí. Tengo una duda respecto de eso. ¿Detuvieron a las personas? No. ¿No? No. Ya sabes que la impunidad en México... De hecho, el último video que subí es resubido. Este... Porque varios de tus suscriptores me estaban preguntando que cómo fue que me dispararon todo ese rollo, cómo adquirí la discapacidad. Ah. Y ese video lo había subido hace dos años, más o menos. Por unos temas lo quité. Y, este... Y ahorita lo volví a resubir para que lo vieran. Donde les cuento toda la historia de cómo fue este que me... Ese proceso, ¿no? Donde me dispararon. Tengo una duda respecto de eso. ¿Detuvieron a las personas? No. ¿No? No. Ya sabes que la impunidad en México... Sabrosa. Está en orden del día. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva emisión en vivo de Pulso Paranormal. Estamos en el Pulso Paranormal número 36 de su programa favorito, Podcast Paranormal. Oigan, hoy tenemos un programa súper especial de estos que a mí me encantan, porque más allá de las historias, las evidencias que vemos todos los días en redes sociales, hay personas que se dedican a la investigación profunda, al análisis, se van entrelazando con diferentes personalidades, incluso del mundo de la política. Y bueno, con ese trabajo, ese empuje, han logrado cosas que diría yo que son mucho más significativas que solamente una anécdota o una evidencia. Claro que eso también suma, pero se necesita de gente que investigue, se necesita de gente que divulgue, se necesita de gente que vaya armando estos lazos. Y hoy tenemos un programa muy especial, porque aparte de la evidencia, vamos a conocer de cerca el trabajo de una persona, que ahorita les voy a decir quién es, que nos va incluso a mostrar algo en exclusiva. Hay cosas que, de hecho, fíjense cómo llega a ser la vida. Hay cosas que todavía no puede mostrar, pero que nos va a decir cuándo se van a mostrar estas cosas, que son súper interesantes. Antes de que comencemos, si me lo permiten, me gustaría mandar rápidamente unos saludos, unos saludos a toda la gente que está aquí, y les voy a hacer, ya saben, los anuncios rápidamente, porque son varios, y nos vamos directamente a conocer a esta persona. Tenemos aquí a, bueno, está Kat Balú, Lourdes Fernández, supongo que está por acá, también Gaps Franco, Cosmo Lebon. Debe, debe, cerca no va a estar, porque literalmente viene, viene volando, viene volando para llegar aquí a la Ciudad de Mérida, porque tenemos dos eventos muy especiales, la Noche Paranormal, que va a ser, pues, básicamente, brujas, contactadas y más. Gente súper interesante, que además tengo el gusto de poder decir que son parte de esta familia del Club Paranormal. Nos van a contar unas experiencias impresionantes, y al día siguiente, sábado, vamos a tener un magno evento. Hola, ¿cómo estás? Cecilia Espinosa, mi apisónica. Raquel Rayherly dice, hola a todos, ya llegué. Hola, Alan on the road. Saludos desde Ontario, California. Qué buena onda. Yadilov, Anabel Guzmán. Amigas, ¿cómo están? Andrew, Antonio Pantoja, Bonnie D, Cayetana Martín, Cris Vargas, Perla Paola Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias por reconocer este esfuerzo que hacemos todos. También por aquí veo a Melisa Mendoza, Carolina Vázquez, Carlos V.M., que siempre lo veo por acá. Gracias por estar aquí. Tribu Búfalo, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, amigo. Gracias por estar aquí. Julieta Toriello. Creo que dije bien tu apellido. Te agradezco mucho que andes por acá. Pero, a ver, ahorita ya saben, al ratito voy a leer unos mensajes. Les quiero hacer rápidamente unos cuantos anuncios que me parece que son sumamente importantes. Para eso, pues, vámonos rapidísimo. Es un momentito. Vamos por acá. Mañana, sí, hoy es miércoles. Mañana tenemos este capítulo de Insomnio que le está rompiendo y la sigue rompiendo. Ya pasamos de los 100 mil suscriptores, así que vamos a tener otra plaquita. Muchas gracias, gracias. Me da mucho gusto que les gusten estas historias. Creo que encontramos el formato adecuado para que ustedes puedan disfrutar estas historias, experiencias reales del público, de la comunidad paranormal, de la misma manera que nosotros, al momento de leerlas en los correos. Gracias, de verdad. También les quiero anunciar este. Lo sabía que iba a ser un capitulazo. Se los estuve anunciando durante tanto tiempo. Estoy muy orgulloso de lo que se logró. Obviamente, pues, aquí el trabajo, la parte informativa increíble es de nuestra bruja de confianza, Liz Cerón, la brujaja que estuvo tremendísimo, tremendísimo. He visto muchos comentarios de a lo mejor el tema, quién es Aleister Crowley, como que mucha gente dijo, ah, bueno, luego me lo voy a echar, pero veo los comentarios de gente que dice, o sea, no han pasado ni 24 horas, ya lo vi dos o tres veces, lo cual me da tanto gusto. Yo estaba que me desmayaba de sueño, estuve ahí contestando comentarios y luego me acosté y no me pude dormir hasta que lo volví a ver todo. Increíble, increíble episodio. Este es uno de esos episodios que van a quedar en la memoria de la gente por mucho, mucho tiempo y espero que tengamos segunda parte. También les recuerdo que va a ser el Meet and Greet aquí en la ciudad de Mérida. Vamos a tener un montón de invitados e invitadas. A veces, algunos por cosas, de repente no llegan, pero confirmados muchísimos y muchísimas. Aquí nada más así para leer rápidamente, Jorge Moreno, nuestro amigo investigador de fantasmas impresionante, mi madre y mi prima, Nelia Ponte, Lulua Ponte, Pepe y Chema, que mañana paso por él al aeropuerto, que ya está, ya llega por acá, Terca que viene volando, Mariana Maus, que ya se acaba de ir con Isabel, Fermex, que también llega mañana, Mariana Portillo, Isabel Pino Flores, Tony Nusa, Ale Quijano, a la bestia, Julián Núñez, que también va a estar después con nosotros en algo muy especial, Alex Myers, Dani Novello, que ayer estuve molestándolo por WhatsApp, Christopher Guiott, el abrazo paranormal, Isaac Medin, el tío panda, que nos trae muchas cosas, el documentalista, por supuesto, el enfermero maldito, que estaban preguntando muchísimo, Eric Urtapilleta y el crew paranormal. Además de muchísima gente, va a estar buenísimo, vamos a tener ahí, les vamos a contar unas cosas increíbles, va a estar de verdad, muy, muy divertido, no se lo pueden perder, recuerden, 5 pm, ya hay que estar ahí, 5 pm, ya hay que estar en el lugar. Y también, lo que les decía, el viernes, previo a este meet and greet, una noche paranormal muy especial, ustedes saben, que es una fecha tremendamente importante, tremendamente importante, que tiene que quedar, con, pues, así, con cincel, labrada, en la comunidad, de todo el mundo, es muy importante, lo que está pasando, y, por supuesto, pues, aquí, con nosotros, hay personas, tremendamente, creativas, inteligentes, que además, tienen unas historias fenomenales, y, todas ellas, todas ellas, son parte, del crew paranormal, y vamos a hacer una noche especial, este viernes, no se la pueden perder, espero que les guste muchísimo, porque yo la voy a disfrutar, máximo, yo sé muchas de estas historias, así, poquito, hoy estoy hablando muchísimo de esto, pero, me parece que son increíbles, y, por supuesto, evidencias, y mucho más, también, les recuerdo, que todavía está la quiniela de los Óscares, y vamos a regalar ahí, varias cosillas, así que, sigan el enlace, que les vamos a dejar, aquí, en el chat, y también está, en las redes sociales, para que ustedes hagan su quiniela, y puedan ganar, todos, todos, y todas, pueden participar, y, por supuesto, este segundo capítulo, con Sims, que la rompió, me parece que es, por mucho, mucho mejor, que la primera parte, y, pues bueno, dicho esto, dicho esto, quiero, ahora sí, ahora sí, quiero presentarles, a un amigo, lo conocí, ay, salieron chispitas, lo conocí, este, hace poco, pero, ya lo conocía, es una cosa rara, así de esto, me pasa mucho, en este mundo, y me da muchísimo gusto, está con nosotros, esta noche, el señor, Alberto, conocido como, el Tlaxcalteco, ¿cómo estás hermano? ¿Qué tal, Fepo, qué tal amigos, cómo están? Pues un gusto, un honor, te veo todas las noches, bueno, cuando lo sacas en vivo, no me sé todavía tus horarios, no me lo vas a decir todos, pero siempre te veo, llegando de la oficina, y por los temas que tocas, de todo, ¿no? Muy interesantes, y saludos a todos, y pues para quien, quien no me conoce, pues me llamo Jesús Alberto, precisamente, un amigo de Tlaxcalteco, y estamos en el equipo, de Tercer Milenio, del señor Jaime Maussan. Oye, antes de que comencemos, ¿me puedes ayudar, contándole a la gente, bueno, muchos supongo que, que te han visto, así como yo, que te veía, bueno, te veo, ahí colaborando con, con el señor Jaime Maussan, pero también, pues manejas, una parte de las redes sociales, tienes una, una, pues un, este, una interacción, más allá de, de, de lo que se ve en pantalla, o sea, muchas cosas que ocurren, detrás de pantalla, ¿nos puedes contar un poquito, a qué te dedicas, así un poquito más, a profundidad? Ah, bueno, claro que sí, bueno, en sus inicios, hace dos años y medio, mi perfil ha sido, la administración pública, de antemano, fui servidor público, en su momento, algunos, diez y tantos años, hasta, antes de conocer al señor Jaime, ya personalmente, me invita a trabajar con él, al principio, sí, me da la red de Twitter, él la lleva en DMs y todo, y yo la empecé a llenar de información, puesto que le empezó a agradar la, la parte que yo llevaba, la información oficial, de lo que venía siendo la desplacificación, de Estados Unidos, que yo le mandaba, me invita a unas prácticas, le agrada, y, pero ahí empiezo yo a proyectarle otros temas, ¿no?, que ya me venían interesando, de sugerirle llegar a, poder llevar a México, a la parte de audiencias públicas, y es la parte donde empiezo yo a ser, la parte, la persona que gestionaba este tema, a nombre de él, con servidores públicos, gobierno, congresistas, y pues hasta donde ya vieron que hemos llegado, es muy largo, como de ese rato platicamos con Rodrigo, pero en breve, eso es, más otras situaciones, como por ejemplo, las reformas de las leyes, que se van a hacer en México, pues la redacté junto con el congresista, Sergio Botteres Luna, naturalmente, con el señor Jaime ahí, con toda su experiencia, entonces mi objetivo, en un inicio, que me pareció muy agradable, y que se lo, se lo propuse a él, es llevar el tema WAP-OVNI, ahora WAP, antes OVNI todavía, en aquel entonces, cuando empezaba a hacer fenómenos aéreos, pues de una manera más, ya más, más seria, ¿no? Que él ya la traía, pero, pero pues se dieron las cosas, nuestra pinza funcionó muy bien, es mi jefe directo, y siempre lo será, y aparte lo admiro mucho, en este tema, y ahí es donde yo, brinco de la administración pública, hacia acá, digamos que me pasó, lo de Lue Elizondo, y Chris Meron allá, nada más que ellos, si fueron secretarios de estado, ¿no? Yo nada más leve. Así es, ahí va, entre otras cosas. Ahorita vamos a entrar al tema de las leyes, me parece importante mencionarlo, ya lo había mencionado yo, la vez pasada, cuando estuvo, bueno, estuvimos aquí, igual así en línea, a Joyce Mantilla, también cuando platiqué con el señor Maussan, esto de, bueno, ya van dos congresos, ¿no? que se hacen, bueno, se hacen dos audiencias públicas, en el Congreso de México, pero, estas, estas audiencias públicas, que se hicieron en el Congreso, se puede decir, que tú eres, el, este, el creador, ¿no? Eres como, el, el director de orquesta, de esto que, que se generó, que, que tan difícil es, jalar a los políticos, a algo, que parece ser tan alejado, del mundo de la política. Sí, pues sí, de hecho, quien ve, bueno, de los que ya me conocen ahora, quien ve los domingos, no humano, desde hace, precisamente dos años y tanto ya, nos lo pusimos juntos, o sea, yo empiezo, no humano hace dos años, o lo que antes era no identificado, y los domingos con él, y empezamos a proyectar esto, y sí, él me da esa tarea, porque sabía que traía yo, esa parte ya de conexiones, y, y, aparte, el tema que él me da, para brindarle a todo el equipo, y a todos ustedes, es la desclasificación, que esto significa, la desclasificación del fenómeno, o fenómeno no malo ni identificado ahora, significa, ir compartiendo cosas oficiales, y, y cómo fue, que llegamos ahí, pues, tocarle la puerta a los congresistas, irles informando que esto era real, con base en lo que ya venía, Estados Unidos, haciendo Estados Unidos, lo vuelvo a indicar, Chris Melon, Elizondo, todos ellos, allá en Estados Unidos, aperturaron a que México pudiera lograr esto, esto no hubiera sucedido sin ellos, como en todo el mundo, a veces es difícil darle el crédito a los Estados Unidos, cuando tanto han tapado, ¿no? Pero en este caso, se lo doy a las personas como ellos, a Chris Melon, y a Luis Elizondo, y a los senadores como Gil Ibran, y ahorita veremos a algunos congresistas, todas, toda esa información se la empecé a trasladar al Congreso de México, a algunos, este, dependientes, directores de dependencias como del CENEAM, y en reuniones presenciales, yo antes no estaba aquí en la Ciudad de México, estaba en Veracruz, en Jalapa, entonces yo venía, a trabajar todo esto, fue un sueño que, que creí que sí se iba a hacer realidad, por eso se logró, yo creo, nunca dije que, nunca me, me sentí como que no se pudiera lograr, pero sí fue muy difícil, se tardamos un año, siete meses en lograrlo, ya lo vieron ustedes, pero es el conjunto de un gran trabajo, y esto no hubiera sido, nada, 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 sin la presencia, la imagen, y las décadas de trayectoria del señor Jaime, obviamente, yo se lo pudo haber trabajado a otro investigador, pero, pero el señor Jaime, es la, al decir que viva de parte de él, se abrieron las puertas, en todos lados, y con la información oficial, y se acudieron al mundo, que al final vamos a hablar, un poquito de, de estos, estos seres, que me encanta, pero que ahora traes información nueva, oye, pregunta, pregunta, porque, me gustaría que viéramos una evidencia, que de hecho, todavía no la tenemos en pantalla, ahorita la voy a poner en pantalla, pero antes de que hagamos esta evidencia, tú, en qué momento, te volviste creyente, de, el fenómeno no humano, como todos ustedes, desde pequeño, veíamos, en los programas, y todo, pero ya creyente, de poder decirle, a los demás amigos, que, o involucrarme, después de un, de una carrera, parte de esto, y que, y luchar contra el estigma, incluso en familia, ya cuando Estados Unidos, destapa esto, cuando Trump, firma el primer informe, recuerdas, cuando en 2021, firma, la ordena, que el Pentágono, diera el primer informe, que sale ya, por ahí, de 2022, ahí, yo dije, esto sí, esto ya va, o sea, ya pertenezco, si me gusta, y quiero, cooperar, proceder, ayudar, ya pertenezco a esto, y siguiente paso, y traté de hacer contacto, con el señor Jaime, por correo electrónico, no tenía yo su WhatsApp, no lo conocía yo, directamente, y, como le hice, empezándole a juntar, esta información, que yo fui captando, y que él me dijo, en su, ya en ese, en esos tiempos, que pues él no, no le llegaba ese tipo de información, todavía la internet, en ese tema, no estaba tan, tan avanzado, era poco, entonces yo buscaba por ahí las fuentes, logré encontrarlas, aparte tenía otros amigos, amistades, que andaban en Estados Unidos, y me pasaban eso, entonces lo logramos, y así fue que dije, de aquí soy, esto me gustó, y vamos a hacer algo más. Pero tú, en algún momento, tú alguna vez, tuviste alguna experiencia cercana, con Platillo Volador, en la parte de avistamiento, sí, allá en Veracruz, sí, en tres ocasiones, el que más me acuerdo, es uno, que pasa arriba de mí, pero no llevan luces, eso muchos lo dicen, van como que oscuros, y grande, pasó así, no, lo vi arriba de mí, y eso sí me llamó mucho la atención, porque ya estaba, yo ya había salido de la universidad, y cuando todo eso, ya, ya me movió el tema, desde ahí sí dije, no, pues esto sí existe, ya viéndolo, en cuanto a inteligencias no humanas, me empezó a mover, cuando lo veo por primera vez, con David Grush, como todos, que va, y lo dice, y de ahí me involucro, más de lleno, a la investigación, de que lleva, George Matilla, y el señor Jaime Maussan, en cuestión de los temas, de inteligencias no humanas, o biológicos, tridáctilos, de Nazca, que ya platicaremos, está muy interesante. Ahorita vamos, ahorita al ratito vamos a eso, oye, a ver, esta evidencia, desde la primera vez, desde que salió, impactó al mundo, pero, hay más información al respecto, no solamente un avistamiento, lo que te decía, porque hay un proceso de investigación, ahora sí lo vamos a ver, dame un segundito, un segundito, un segundito, que no tengo aquí el invitado, ahí está, ya, discúlpame, ahora sí, cuéntanos, cuéntanos acerca, de esta, pues de esta evidencia. Perdón que viene aquí un, a ver si no se oye mucho el ruido de acá afuera, bueno, esta evidencia, es lo primero que, personalmente, logré, que me propuse, con el titular, señor Jaime, de llevarlo al mundo, porque, cuando yo lo veo por primera vez, lo empezamos a hacer viral en, en Twitter, y, y hice todo, recuerdan que, primero se decía que, Valentina Rueda, una modelo, lo había grabado, la contagié por Instagram, me llevó a contestar, logramos, que nos diera unas palabras, para nosotros, pero, ya nos dice que en realidad, ella no lo había grabado, que lo había grabado un piloto, Jorge Arteaga, al que contactamos, lo entrevista al señor Jaime, y, por ver este video, de por ver este video, y a la fecha, es considerado, de los mejores de la historia, si ven ahí, gira, o sea, esta parte, yo la pedí mucho, incluso, en, primera y última vez, que lo voy a decir, en redes, en Twitter, de mi cuenta personal, tuve, incluso, una discusión, con unos investigadores, del sur de Argentina, porque, sin mucho sustento, pues, empezaron a, 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 a ofender, vaya, a la investigación, ¿no? Pero bueno, entonces, contacto a Ryan Grace, todos lo conocen, precisamente, el que captó el Gimbal, lo contactó, ahí fue la primera vez, que hicimos contacto, con Ryan Grace, que vino aquí, a las audiencias públicas, a la primera audiencia pública, y, primero lo contactó, para que nos diera, su punto de vista, con este video, me costó mucho, no me contestó la primera, hasta que logré, que me, que me, que me contestara, o me hiciera, ahí unos mensajes, y a Twitter también, luego me dio su correo, y lo investigamos, procedimos, y él, nos confirma, bueno, en su investigación, que precisamente, tenía todas las características, de un video auténtico, y que no era un globo, y que era un guapo, logramos contactar, al piloto, Jorge Arteaga, con, Ryan Grace, lo invitó, incluso, a su programa, podcast, que tiene Ryan Grace, porque ya lo van a hacer, dentro de dos meses, porque también el trabajo, del piloto Jorge Arteaga, de Colombia, entonces, porque le comenté a Rodrigo, que empezaría yo, con este video, porque, como lo vuelve, lo voy a decir, quien me está escuchando, yo, le doy seguimiento, más que nada, a videos, que me convencen, totalmente, que son, para mí realmente, originales, reales, y auténticos, y entonces, este, para mí, es de lo más auténtico, que hay, aparte de los que han filtrado, los del Pentágono, y ahorita otros que vamos a ver, pero este fue, fue un seguimiento largo, y se hizo viral, en todo el mundo, y, pues si ustedes lo saben, también lo consideran, incluso, una figura de allá, de Estados Unidos, que tiene un gran programa, como tú también, en YouTube, este, lo consideró, el mejor video, de todos los tiempos, de ovni, o sea, de todos, inclusive, por encima de los militares, entonces, este, es que, tengo una, una, una cuestión, aquí, o sea, bueno, obviamente, lo veo, y lo he visto, tantas veces, que me queda, perfectamente claro, que esto, es un, pues es un, y hay como que, si, así es, pasa de más, peligrosamente, cerca de un avión, pero de manera, súper controlada, ahora, acabo de ver, un video, hace, que será, tres o cuatro días, pero es una noticia, que ya tiene como, 15 o más, donde, eh, personal, de la CIA, eh, toman, este, no este video, el video de Gimbal, el video del Tic Tac, y, muestran, unos globos, que son unos globos, que, que ha estado desarrollando, el ejército de Estados Unidos, que tienen como unos, mmm, como que succionan, en el aire, pero el globo, puede ser transparente, y puede tener un objeto, metálico dentro, y por la forma, en la que funciona, pueden hacer el movimiento, que estamos viendo en pantalla, sin que se caliente, el globo, y lo que decían, es que, literalmente, con este, personal de la CIA, del más alto nivel, salen a demostrar, según ellos, que este video, no es, tecnología, no humana, sino que es tecnología humana, que incluso, dice que uno, lo puede hacer en casa, así es, el gimbal, el gimbal, el gimbal, el que estamos viendo en gris, que si este, es similar, aquí estamos viendo el comparativo, ajá, ah ya, esa parte, pues si, es que, hay una batalla intensa, en el pentágono, de desacreditar, y este, pero, realmente, eh, aquí estamos viendo, el gimbal, son sensores, no lo veían, a simple vista, Ryan Grace, no lo veía, y es un globo, se ven a simple vista, y por ellos dicen, que por eso son transparentes, como para quitárselas, es que no, no, no se ven, porque son transparentes, o por eso no los vieron los pilotos, no, no, no llego a tanto, de creer en eso, sería, meterla a investigar ahí, no, pero por lo que yo investigué, gimbal, que he sido defensor de gimbal, y del que, también el otro, que acabamos de presentar, y por la parte de Ryan Grace, que sin duda, Ryan Grace, ha hecho también, muchas cosas allá en Estados Unidos, va a lograr una reforma, una nueva ley para los pilotos, otra gran cosa, que pues digo, es que estos videos, que están viendo, y sobre todo, los clasificados, y los filtrados, que tic tac, gimbal, go fast, han convencido a los congresistas, y es que no solo son tres, recordemos que son, más de, ya se me ocurre, trescientos, y tantos, que no han podido desclasificar, el pentágono, en dos informes, en dos informes, o sea, no lo dicen, pero no los hemos visto, imagínate, cuando los veamos, los congresistas, si lo han visto. Hay una cosa, hay una cosa que me parece increíble, porque es, es muy notorio, pero la gente, no está tan enterada de esto, bueno, nosotros sí, ¿no? porque estamos como que muy involucrados, en estar atentos a estas noticias, pero la gente no, o sea, como que piensa en los congresistas, y después sale esta persona de la CIA, y les parece que ellos son representantes, de todo el gobierno, y es como que, ah, entonces ya dijeron que siempre no, 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 hay una facción del gobierno de Estados Unidos, especialmente de la CIA, que ya dijeron que el señor David Grush, tenía esquizofrenia, ya dijeron que, que Ryan Graves, no era un piloto condecorado, ya dijeron que estos son globos, este, que uno puede construir en casa, y me parece que, en su intento por ocultar la verdad, están cayendo en el ridículo, pero, lo que me parece grave, es que, hay un grupo muy grande de personas, que siguen todavía creyendo en la noticia, sin importar de, de qué boca sale, o sea, si sale en la televisión, es real, entonces, si sale una persona que dice que es algo de la CIA, y dice que esto es un globo, o es una mariposa, es una mariposa, así de, pero, eso que estamos viendo ahí, es una cámara FLIR, así es, la delicia, así es, FLIR, ahora, no olviden que, esas personas que se van, como dicen, pues no tienen el conocimiento, no, no, no se han enterado, que ya hay leyes, en Estados Unidos, desde el 2022, filmó yo y Biden, la presencia de fenómenos a ellos, no identificados, que al 2023, se convierten en anómalos, y transmedios, esto ya es oficial, y son estudios, y, ahí entra la parte, donde yo, yo juego, que los congresistas, de Estados Unidos, tanto de México, o de algún otro país, cuando hagan reformas, y allá en Estados Unidos, que hicieron leyes, no las hacen al vapor, analizan, tienen evidencias, y los han visto, por eso, por eso, por eso legislan, y por eso Casablanca ha firmado, y la que venía de Schumer, que ya en otra ocasión, pero también lo platicaremos, más a detalle, estaba, tremendamente, excelsa, ya nada más, se quedó una parte, donde yo iba a ir, para 2024, ya en la ley de defensa, 2024, con sus amigos y amigas, ya reconoce, los registros de inteligencias, no humanas, para el archivo nacional, eso, está muy cañón, y no ha salido, a nivel mundial, en las noticias, pero ya está. Yo, yo tengo, yo tengo ahí otra duda, por ejemplo, hay, hay más videos, que han ido desclasificando, gente como Jeremy Corbel, ¿no? De hecho, creo que nos los pasaste ese video, ¿no? ¿Lo podemos ver? Mientras. Vamos a seguir viendo, para que nuestros amigos también, se empapen de lo que, del tema, ¿no? Quien entre por acá, por dar su vuelta, por primera vez, estamos hablando de esto, hago yo ahorita, este es el de Ucrania, mira, este es filtrado, Fefo, a ver, ya lo han analizado, no, no es, este, no han, no lo han desacreditado, yo desde que lo vi, también me, me llamó mucho la atención, el objeto no se ve, el objeto no se ve a simple vista, tiene sonido, si lo quieren escuchar, están hablando estos amigos, los ucranianos, o así lo platicamos, pero este es muy similar, al que el Pentágono, desclasificó, este filtró, al que el filtró, este, también se filtró en 2017, uno que, que va saliendo del mar, también. Ah, sí, sí, sí. son similares, ¿no? Este es el otro, también, este sí es desclasificado, el Pentágono, es que hay una diferencia, entre desclasificación y filtración, la desclasificación es cuando el propio gobierno, directamente el Pentágono de Estados Unidos, lo suelta, ¿no? Esta es una, una esfera WAP, en Irak, en 2016, en la ciudad de, de Mazul, perdón si lo dije mal. Y está sobre, está sobrevolando, sobre, o sea, la pregunta es aquí, este dron, es un dron espía de Estados Unidos, que está tomando video, y de repente capta, este fenómeno WAP. Es correcto, es correcto, en, en una área de conflicto, ¿no? Entonces, aquí lo interesante de todo, y que ya también, está en ley, lo dijo, ya hablaremos un poco de Luis Sondres, director de, de ATIP, del Pentágono, de amenazas aeroespaciales, en 2010, para 2012, 2013. Él fue de los primeros que les puso, los cinco observables, las cinco características de un WAP, antes uno de genuino. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son estas cinco características? Así la, viene siendo la aceleración instantánea, la, la antigravedad, o sea, la antigravedad es lo más convincente, porque no hay propulsión con la que se muevan, si ven ahí, no lleva hélicis, no lleva control de vuelo como alas, no ves que va echando humito, y, pues eso, no existe todavía, al 100%, que yo sepa, y que sepamos muchos, en la humanidad, ¿no? Y es por eso que Micho Kaku, de hecho, hace poquito, hace unos días, habló nuevamente con Ross Cole, un investigador de Australia, para quien no lo conozca, donde comenta que estos objetos, ya los WAP, que no están mal identificados, ya lo ha venido diciendo, le corresponde al ejército de Estados Unidos, comprobar que no son de otro, extraterrestres, o interdimensionales, u otra cosa, ¿no? O sea, para Micho Kaku, esta tecnología, y Micho Kaku, el científico, el corredor de la historia, es un Einstein de antes, entonces, está diciendo que esta tecnología, es imposible, para que la humanidad, la esté, la esté llevando a cabo, si, existe la retroingeniería, pero, a tal grado, todavía no llegamos a ese avance, comentar, y por eso, les digo, yo me baso más en esas personas, que traen ese crédito, ya de científicos, o eso, y, y aparte, lo que yo voy viendo, pues coincide, ¿no? Claro, además, por ejemplo, porque, por ejemplo, se califica y dice, no, esto puede ser un globo, ¿no? Porque hay un video de uno, que si es un globo, que es uno negro, que graban con un dron, pero, en este caso, estamos hablando, de un dron espía, que lo están operando, personal, del ejército de Estados Unidos, calificado, para la observación, de cualquier tipo de objeto, o sea, inmediatamente, se darían cuenta, de si es, o no es un globo, o sea, no, no, claro, es que, inmediatamente, también, el contexto de los videos, a veces es muy importante, como dices, aquí, tenemos, tecnología de primera, de primera punta, de militares estadounidenses, donde tienen sensores, y no nada más eso, tienen muchas otras cosas, y en cualquier momento, podrían haberlo derribado, a lo mejor lo intentaron, y no pudieron, eso no lo van a decir, pero, ya ves los que sí derribaron, en febrero, a ver, cuéntanos, de estos que derribaron, en febrero, qué onda, bueno, el que ya, el que ya, este, confirmó, una fuente, y, a Roscoe, precisamente, de periodista de Australia, quien llevó a David Grush, a la luz del mundo, que lo, lo vimos ahí, primero, en una televisora, de Estados Unidos, News Nation, se puede decir, ajá, este, hace, aproximadamente, tres semanas, confirma que, le confirmaron él, precisamente, fuentes del Pentágono, que el objeto derribado, en Alaska, de los 13 de febrero, es un fenómeno, anómalo, un WAP, y ahora, WAP, no sé, hay una, bueno, amigos, hay una oficina, y la conocemos acá nosotros, fue por todo, que abrieron hace poco, se llamaron, en Estados Unidos, donde, era el director, él llegó a hacer un manual, y llegó a ser, y existe el manual, y quedó, quedó vigente, donde comenta, que los fenómenos anómalos, no identificados, se rebasan, o van más allá, de la capacidad humana, es decir, técnicamente, no les dicen extraterrestres, pero tampoco son terrestres, ¿no? Entonces, ahí está, la parte de que, WAP, es algo no terrestre, al momento, y coincidiendo con Michoacán. Y además, creo que esa es una, es una de las, palabras, o digamos, de las frases, que son más importantes, en lo que se refiere, a este tipo de misterios, que bueno, que nos gusta tanto investigar, porque, el decir que es extraterrestre, es inferir, que se trata de un ser, que vive, o que nació, o que proviene, de otro planeta, y cuando se refieren, a este fenómeno, fenómeno, no humano, sale un científico, a decir, sí, bueno, es que las, las hormigas, tampoco son humanos, ya sabemos, que no son humanos, las hormigas, pero no me digas, que la hormiga, está piloteando, esa nave, nos referimos, a que es una inteligencia, que ni siquiera sabemos, si proviene, de otro lugar, de otra realidad, de otro tiempo, no lo sabemos, solo sabemos, que es una tecnología, que la raza humana, en conjunto, no la creo, y aquí tenemos, otra muestra, de algo, porque todos son como, esferitas, no todos son como esferitas, ahí está el señor Jeremy, Jeremy Corbel, a ver, cuéntanos de este, saludamos a nuestro amigo, Rubén Villatoro, y Carlos Clemente, que tú bien nos conoces, amigos, que nos apoyan, ahí en la, en la acción de cápsulas, a este, es el, también que reciente salió, que Jeremy, lo filtra, él como, a nosotros conocemos, y quien no lo conozca, es un investigador, de Estados Unidos, de gran nivel, que tiene, buenas fuentes, grandes contactos, y que le han filtrado, aquí es donde digo yo, la filtración de videos, aquí no lo desclasifica, el Pentágono, aquí lo filtra, una, un, 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 un trabajador del Pentágono, en activo, un funcionario, de inteligencia militar, se los pasa a él, y él, por afuera, los, los expulsa a la opinión pública, y ahí es la filtración, ¿no? Pero con datos, fuentes increíbles, y que ya se hizo el de credibilidad, de que todas sus fuentes, pues si le dan videos, reales, y de ahí mismo, de la, de la milicia, entonces este, también, tampoco se veía a simple vista, lo, lo explica Jeremy Corby, y solo con, con infrarrojo, ahora, a, como verán en la, en tiempos atrás, también ha habido videos normales, que ha grabado la gente, que son similares a estos, algunos podrán ser, la verdad, así, u otros, podrán ser, papalotes, o lo que dicen eso, pero también existen los que sí, son parecidos a estos, así es, conocidos como los, bueno, les dicen ovnis medusa, no, que hay algunos, que se han grabado, que son, como, son, pues son globos, no, con helio, que andan por ahí flotando, fíjate que ayer, ayer, o hoy, no sé si hoy en la mañana, o ayer en la noche, un, pues un WAP, de este tipo, acaban de subir un video, en, en el grupo de la comunidad paranormal, y de inmediato, en la madrugada, o sea, una persona que trabaja con nosotros, que es parte del crew, decimos que la mamá del podcast, Terca, me mandó un mensaje, en la madrugada me dijo, perdón si te despierto, pero creo que tienes que, creo que tú quieres ver este video, y, antes de manejar, agarré mi teléfono, y empecé a verlo, y además hizo algo, que es excelente, no lo cortó, el video comienza, cuando, acciona el celular, y está diciendo, es que hay un, hay un ovni allá, pero no, creo que no se alcanza a ver, y tarda un minuto y veinte segundos, hasta que, por fin, lo enfoca, en el día, está impresionante, luego, luego lo, lo vamos a ver este viernes, pero te lo voy a, te lo voy a mandar, para que lo veas, está muy, muy padre, y esto, cuando lo vi, había una cosa, que comentaba Jeremy Corbel, que me parece increíble, si se fijan el objeto, de repente es de color negro, y de repente es blanco, esto, lo están grabando, con una cámara FLIR, que, entre otras cosas, puede detectar, el calor, el contraste, o, o bueno, la, este, lo contrario a esto, no, digamos que es, el frío, si el objeto, está frío o caliente, el objeto, además de no dejar, propulsión, gas, calor, al momento de estar flotando, que podría decir, entonces es un globo de helio, el tema, está en que el objeto, a voluntad, se pone frío, o se pone caliente, lo cual, así es, es correcto, bien, bien, bien dicho, y siempre recalcar, y volvemos a lo mismo, dependiendo del contexto, ¿no?, que son, con sensores, con tecnología militar, esto, le da un valor increíble, más que cualquier otro video, ¿no?, y recordar a algunos, a lo mejor ahorita, que hemos mencionado, los de WAF, se confundan, digo, bueno, pueden decir, ¿de qué hablan, no?, recuerden que de 1947, por ahí del 2000 y tantos, se les decía, ovnia, todo esto, ¿no?, sobre todo, más allá en 1947, en aquellos entonces, para acá, 1980, 1990, cuando veíamos, acá en México, por ejemplo, Nino Canón, y todos esos programas, los que nos afectábamos, y el ovni, que era el, yo le vengo ahora diciendo, el ovni genuino, era este, que es el que tiene tecnología, más allá de la capacidad humana, pero hoy en día, la palabra ovni, ya, ya trae también al dron, al globo chino, y al fenómeno anómalo, o sea, es decir, si ustedes dicen, ahí va un ovni, lo investigan, averiguan, y al final pueden ver, que pudo haber sido, o que fue un dron, lo que pasó, un dron de cualquier, un dron humano, o un dron hecho por los humanos, entonces ya, se fue a dron, pero en su momento, le dicen ovni, por eso en Estados Unidos, había mucha confusión, que pasa entonces, que dividen, y hacen en las leyes, que todo lo que tenga que ver, con drones y globo chinos, se va para un tema, una oficina, lo dijo la senadora Gillibrand, y en su momento otros, en Estados Unidos, cuando firma Joe Biden, la del 2023, la que acaba de pasar, bueno, el año pasado, la ley de defensa, donde la parte, de los fenómenos anómalos, no identificados, es cuando se crearon, que se supone que lo crearon, nada más va a estudiar, esta tecnología, que es muy difícil, de entender, y no drones, por eso hay mucha confusión, por eso ahora, se les llama, WAP, United Anómalos Fenómenos, o en español, fenómenos anómalos, no identificados, que a muchos les gustó eso, a otros no les gustó, creían que se hubiera llamado, ovni, pero, pues así la diferencia, a nosotros, nos sirvió mucho, que se llamara WAP, por eso también, fue un elemento, que nos sirvió en México, para llegar al Congreso, que el estigma bajó, o sea, ya los congresistas, acá empezaron a ver, que esto era más real, con otro nombre, y no se les fue a decir, que mucho del tema, es que a mí, hasta lo de fenómeno anómalo, tampoco me convence, porque si, por ejemplo, alguien capta un fantasma, pues también es un fenómeno anómalo, no identificado, y creo que estamos aquí, hablando de otra cosa, este es otro universo de cosas, pero bueno, también le dicen objeto transmedio, o sea, ahí, creo que todavía, con lo que están haciendo, con las leyes, creo que vamos a llegar a un consenso, en general, para la aceptación del fenómeno, y posiblemente, para el estudio, lo que nos quieran decir, que es que se divide, muy grande, este tema, trae varias zonas, llamármelo así, ahorita lo vamos a ver, con la opinión, lo explicará, si quieres, vamos a pasar un poco, sí, por favor, a esto, vamos a escuchar, esta es la parte que me preguntabas, o la parte que, que vienen a ser algunos, como nosotros, en Estados Unidos, otros personajes, y ya va, en Argentina, lo están haciendo otros, saludarle a Simondini, también una investigadora, que también trabaja, ya en gobierno, quisiera que lo escucháramos, con audio, este, y el que sigue, para que escuche, este, pues les explico, antes de que lo inicie, nuestro amigo Rodrigo, este, este es la primera vez, de las primeras veces, que un congresista, en Estados Unidos, esto fue, antes de la primera audiencia, de Estados Unidos, que señala, que estos objetos, podrían, o técnicamente, eran de origen extraterrestre, o podrían ser de origen, extraterrestre, eso fue un boom, en ese entonces, para los que ya empezamos, a trabajar esto, llevar esto, luego, van a ver a este mismo congresista, una fracción, de cuando, se anunció, y se reconoció, el tema ovni, fenómeno anómalo, en los Estados Unidos, fenómenos aéreo, porque los pilotos, vamos a escucharlo, y lo platicamos, venga, a ver, no queremos minimizar, este asunto, debemos asegurarnos, de eliminar el estigma, mientras tanto, nos relacionaremos, con las organizaciones civiles, que se ocupan, de estos asuntos, y trabajan con el gobierno, y si podemos demostrar, que son de otro mundo, entonces debemos, tomar controles internos, para protegernos, y participar, en el caso, de que así suceda, de una manera saludable, y segura, hoy, sacaremos, esta organización, de las sombras, esta audiencia, tiene la idea simple, de estudiar, que estos fenómenos, aéreos no identificados, son un asunto, de seguridad nacional, el estigma, asociado, con estos fenómenos, ha escapado, al análisis, los pilotos, han evitado, reportes, los oficiales, han relegado, el asunto, enteramente, temerosos, de la comunidad escéptica, hoy, sabemos mejor, estos fenómenos, no explicados, son ciertos, son reales, y necesitan ser investigados, y las posibles, amenazas, que, signifiquen, a ver, a ver, por favor, por favor, necesito hacer, comentanos, 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 esto para mí, es el momento, o como le llaman, a veces no, no tengo esa, de inflexión, le dicen, es el momento, que pasó la historia, en donde, ahí, la historia, cambió de la humanidad, tuvo que ser, de Estados Unidos, hace rato, precisamente, platicábamos, ahí, con los amigos, en la oficina, de por qué, Estados Unidos, por qué esperar a ellos, y a lo que, yo he llegado, en mi conclusión personal, pues, porque obviamente, ellos acapararon, toda esta tecnología, y la tienen ellos, lo dijo David Rush, e incluso, los que cayeron en Italia, y los que han caído, en Brasil, por ejemplo, en Brasil, ellos tuvieron, el control de esto, me van a preguntar, me consta a mí, técnicamente, me equivoco, en lo que dijo, un oficial de inteligencia, coronel, en la fuerza aérea, y mayor, en la agencia de inteligencia, de los Estados Unidos, en retiro, David Rush, en el Capitolio, después de, si tantos años, de actividad, pues, va y no los dice, y, pues, en el creo, no, más que en otro, en ese sentido, con esa, con esa afirmación, que hizo jurada, en una audiencia pública, hace bien julio, Estados Unidos, al momento de abrirse, porque lo que hace, este congresista, atrás de él, estuvo Chris Mellon, estuvo Luis Elizondo, estuvieron varios, que estuvieron picando piedra, para que Estados Unidos, se abriera, y aceptara, este fenómeno, como existente, el fenómeno, ahí, el mundo cambió, para muchos, incluso para investigadores, yo, fui uno de los primeros, que felicitó al señor Jaime, cuando esto sucedió, porque, pues, ahí, se le, se le hizo un poco de justicia, tanto investigador, no más a él, a muchos investigadores, inclusive a ti, porque te gusta mucho, el fenómeno, y, que sé que, esta es la parte, que a lo mejor, no es muy atractiva, para muchos, y coincido, a mí también me gusta, y ahorita, vamos a ver amigos, ahorita viene, el platillo especial, ustedes, tranquilos, sí, ahorita viendo, lo fuerte, pero esta parte, hay que involucrarla, porque también hay gente, que llega, bueno, yo siempre se lo digo, los domingos, así fue mi intención, con el señor Jaime, también hay gente, profesionista que llega, y que también quiere ver esto, que tan real es, que tan real lo están moviendo, o no profesionista, cualquier persona, pero quiere ver, que oye, de lo que están hablando, es real, hay gobiernos, hay diputados, hay gobernadores, hay presidentes, que han firmado esto, sí, lo hay, aquí lo están viendo, y hay audiencias, y ahora después viene la NASA, que ya lo veremos rápidamente, y luego lo de David Rush, en el Capitolio, que también fue un parte, a los escucharon, fue posible, espérame, espérame, es que te quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta, no claro, porque primero, primero que nada, quiero que, que sepas amigo, y la gente lo sepa también, que además de, del amor que le tengo, a este fenómeno, le tengo más amor a la humanidad, de la cual formo parte, y, hay un tema, que me parece, que es peliagudo, y el que siempre, 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 me pone, pero rojo de coraje, porque, el tema del poder, es que nosotros, entregamos el poder, simplemente, al acatar, órdenes, ficticias, entonces, a mí me parece, lo siguiente, cuando yo, era pequeñito, y me llevaban a la iglesia, me preguntaba, ¿por qué una persona, que tiene un voto de celibato, que nunca ha tenido una pareja, supuestamente, que no puede, ni debe casarse, le está diciendo, a una pareja, que va a casarse, la manera correcta, de vivir, en pareja, cuando nunca ha estado en pareja, o sea, es la, la primera persona, que ni siquiera debiera opinar, no, es que, así es la regla de Dios, no es cierto, así es la regla del hombre, y nosotros, entregamos ese poder, a una persona, que equivocadamente, utiliza ese poder, para, lo que quiera, ahora, en este caso, es, ese mismo gobierno, no la persona, que, que, que estaba hablando, no, no el señor Carson, no él, no Luis Elizondo, no los investigadores, ese gobierno, que sale, con, así, con la mano en la cintura, decir que David Grush, está loco, que sale, a esconder, las grabaciones, de la NASA, es ese mismo gobierno, que a nosotros, nos da, ok, estas migajitas, coman, peleense con esto, y ellos tienen, siglos de avance, que sabemos perfectamente, que por lo menos, desde 1939, no de 1947, 1939, se van a cumplir 100 años, que nos mienten, y entonces, les hacen el trabajo, y luego les piden permiso, oye, entonces, ya podemos decir, que es real el fenómeno, déjame pensar, vamos a discutirlo, porque le estamos pidiendo permiso, al gobierno de Estados Unidos, que nos ha mentido, y ocultado, desde hace 100 años, de este fenómeno, porque le estamos pidiendo permiso, a ellos, para valorar, la veracidad, de este fenómeno, porque, no nos los brincamos, ahí va, ah, ok, a ver, bueno, a mi, experiencia en esto, por favor, divido la respuesta, en tres, tres ejes, el primero, no es, bueno, no es considerar, pedirle permiso, sino que los medios, de comunicación, desafortunadamente, se van a la oficial, lo vimos durante, tantos años, de 1947, para acá, muchos investigadores, del fenómeno, lucharon contra viento, picaron piedra, y los tomaron a locos, o no les hacían casos, y nunca se, nunca se hizo mella, nunca se logró algo, y entonces, cuando, como dices, estas personas, volvemos a repetir, los Estados Unidos, Louis Zombie, todos ellos, Christopher Meron, que fue, Christopher Meron, amigo fue, amigo fue, el subsecretario, al punto de defensa, de los Estados Unidos, con Bill Clinton, y George Blue Bush, o sea, él sale y dice, esto tiene que abrirse, bueno, es la, lo que muchos, creemos que así fue, y a lo mejor, si tuvo sus propios intereses, pero lo logró, lo abrió, pero, pues es que había que, llevarlo a una ley, y para que haya una, para que algo, sea, seguido, por los medios, de comunicación, que son los que mueven, las masas, son los que, como tú dices, si acá dicen, esto, esto no existe, y por qué tú, me lo tienes que decir, pues desafortunadamente, ellos van, a lo oficial, y para que algo, sea oficial, para que este lapicero, se venda, y lo conozcamos, en el medio, está reglamentado, por alguna, o una, una norma, y para, y eso, en lo que pensó, allá ellos, y lo dijo, elizón de un día, no íbamos a llegar, por más que presentáramos, mil videos, o hasta que bajaran, el ser humano, tiene que hacer lo propio, si ellos bajan, yo les he dicho también, señor Jaime, en el programa, pues ya, esto se acabó, a ver cómo nos toca, pero ya bajaron, ya no necesitamos una ley, o a lo mejor, ellos llegan, y nos regulan, o no sé, pero mientras ellos no bajen, estas entidades, no se presenten, o estos objetos, no veamos qué fregados son, perdón, pues, había que regularlos, eso, en lo que yo, veo que así pensaron ellos, y picaron piedra, la otra, es lo que ahora está haciendo México, y el grupo de acá, de ahora sí, de México para abajo, lo que tú dices, amigo Repo, que no tenemos por qué esperar, a que ellos desclasifiquen, acá, si lo veremos un poquito más adelante, México, en las reuniones, acá nosotros, se le pidió al Congreso, que acá no se clasificara la información, incluso hay un caso Coyame, en México, que va a poder salir, después de que se libere esta ley, y en México. Espera, del caso Coyame, hay documentos oficiales de México? Ok. Entonces, entonces, sí, pues, son partes que he trabajado ahí, pues, ahorita vamos a ver más, porque es que, es muy largo, espero no se impacienten, es técnica, pero, pero es una información, que por eso, no es tan fácil, llevar el tema, a un Congreso nacional, de un país, y, y lo ha logrado Estados Unidos, en su momento, lo logró Brasil, con Ronnie Bernard, y, ahí se me fue el nombre, de quien falleció, un gran investigador, que muchos conocen, y, pero acá en México, lo logramos, con, con bases técnicas, que, que lo hizo Luis Lissondo, el Chris Melon, como que le copiamos, por allá, no, no se puede decir si le copiamos, pero, pues, esa, la fórmula que funcionó, y, pues, me la traje para acá, y, lo logramos, pero, muy, muy difícil, pero, en ese, en ese sentido, antes de pedir audiencia, se tuvo que trabajar, con el, con el tema de transparencia, en México, ir sacando solicitudes, la información, logramos hacer, canon, que, el, el, el fenómeno, la palabra, guapes, canon, o sea, que se reconociera, el señor, lo reconociera en un oficio, cuando le solicitamos, si sabía de esto, si sabía de lo que estamos viendo, de Andrew Carson, si sabía de la ley de Estados Unidos, que ya había, agarran y sacan un oficio, y dicen, bueno, pues, si sabemos de esto, si existe, y la NASA lo está investigando, con eso, boom, eso fue la base, para que, los congresistas, agarran y dijeran, vamos a una audiencia, solicitud de Coyame, si la hay, hubo, hay, hay información, que nos han compartido, en lo personal, te estás mordiendo el ego, para no decirlo, ¿verdad? Vamos, permito, la otra, sí, la que reconocieron, la que ya todos conocen, de Carlos de los Santos, es el oficio, donde se reconoce, bueno, toda esa parte, es muy técnica, pero es muy interesante, porque este tema, es real, y por eso te decía, solo así, la gente empieza a voltear, y la gente empieza, y los medios de comunicación, empezaron a ver, que esto, cuando pasa lo de David Bruce, que ahorita lo veremos, pues el mundo también, se partió en dos, bueno, no se partió en dos, explotó de tonda, ahora sí lo están reconociendo, es que tienes razón, o sea, si no se oficializa el fenómeno, puede salir cualquier persona, cualquiera, con todo su derecho, aunque tengas la evidencia, más increíble, a decir, no, eso no es real, o sea, si fuera real, ya estaría en la ley, si fuera real, ya sería oficial, entonces lo que se busca, es la oficialización del fenómeno, creo que sí dije bien la palabra, oficializar el fenómeno, para que entonces, ya se pueda, pilotos, militares, y cualquier civil, pueda decir, oigan, yo tengo esta evidencia, y entonces se pueda analizar, con seriedad, que ya entonces, un científico, pueda decir, ya no me voy a, no me voy a, a someter a la hoguera, por estudiarlo, porque oficialmente, está aceptado, que existe, entonces, puedo estudiar, una evidencia. Sí, y ese, y es el, el sentimiento que tienes, como muchos, y no es que yo esté defendiendo, esa, 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 porque así sea, sino que, pues desafortunadamente, así es, entonces, me hice para allá, no, dije, pues si así quieren que sea, vamos a lograrlo así, como dices, si alguien viene y la presenta, este, que sea tan contundente, contundente, a veces no hace la media, que todos quisiéramos, pero ahora ya, con esto de la oficialización, viste el tema, si tú ves, tu programa, es exitoso, el de muchos también, porque el, cuando sacan un tema, WAP, OVNI, ya saben que está en leyes, Estados Unidos, que México ya hizo audiencias, que hay pilotos, acabas de decir algo, muy, muy espléndido, los pilotos se empezaron a animar ya, desde hace meses para acá, ya hay un grupo, en proyectos, solar, este, Stellaris en, en México, con Darwish, que estuvo en la audiencia, y los controladores, lo formaron, y, estamos en un grupo, ahí te vamos a solicitar, que te agregue, no sé si ya esté, pero si no, solicitamos que te agregue, todos los días, a cada minuto, están subiendo videos, que ellos graban, y está, cariño. Sabes, alguien me dijo, al principio, cuando iniciamos el podcast, me dijo en un momento, el tema, de, el contacto abierto, va a comenzar, en la política, y yo dije, no, ¿cómo va a comenzar en la política? Tiene que comenzar en la política, tiene que comenzar en la política, si no, no va a ocurrir, y ahorita estamos viviendo de esos tiempos, y la verdad, te felicito, que bueno, porque, yo pregunto, porque también, siento que es ese sentimiento, que tenemos muchos, como público, y es bueno entender, la razón del por qué, ahora, si quieres, vamos a ver esto, de, de lo de David Grosh, este, Ryan Graves, y todo esto, vamos a hacer un repaso de rapidísimo, porque ya lo hemos visto, muchas veces, pero vamos a hacer un repasillo, ¿va? Nada más ese repaso, y si quieres, ya nos brincamos, quiero hablar un poco de Rosalito, si te late. de hecho, vi un video que ese nunca lo había visto, y está increíble, pero, a ver, ahorita vamos, ahorita vamos, venga, nos pones al señor David, es que yo, yo le digo que, le digo a la gente, que no, no nos damos cuenta, pero, esa persona, muchos, pero, esa persona, el señor David Grosh, es un héroe moderno, no tiene capa, pero ese señor es un héroe, of, bárbaro, no, no te escuchas, no te escuchas, este amigo, si quieres, lo escuchamos, ponemos de completo, y suplado, completito, y ya lo platicamos, para que, déjalo, déjalo, por sus comportamientos, las aeronaves avistadas, no podrían ser de este planeta, importante, zero airspeed over certain pieces of the ground, so what that means, just like a river, if you throw a bobber in, it's gonna float downstream, these objects were staying completely stationary in category four hurricane winds. Aquí dos cosas que me parecieron muy importantes que era lo que decías de estas cinco cosas que tienen que ver con el fenómeno para poder clasificarlo como este fenómeno y para que la gente lo entienda, me parece increíble. Piensen en cualquier aeronave, helicóptero, dron, lo que ustedes quieran, en el mar, en el aire, en medio de un huracán categoría 4. Así. Y no se mueve un centímetro. Está como fijo en la realidad, ni siquiera en el espacio, en el aire. No, no, no. Está como si le pusieras candadito en la realidad y no se mueve nada. Incluso medirlo para ellos era extraño porque todos los artefactos que tenemos en un huracán categoría 4, pues tendría que estar en un constante movimiento por la cantidad de viento y la fuerza. Y después, en un clic, le dicen ellos, o sea, como en un instante, alejarse 60 millas y detenerse de golpe sin que haya un efecto en la atmósfera, o sea, en su alrededor. No, obviamente, no podemos pensar en algo que haya construido el hombre que pueda hacer esto. Obviamente. Es correcto. Y estamos hablando de, perdón, de Davey Freire, piloto, comandante piloto y el teniente piloto Ryan Reyes, los dos en retiro, pero que en su momento traían flotillas a su cargo. El incidente Nimitz. Así es. Esto está tremendo, amigos. Y lo que vieron, ya todos lo sabemos, como dice nuestro amigo F. Ya lo hemos visto, pero alguno que no lo haya visto, esto fue en el Congreso de los Estados Unidos, de manera jurada. La audiencia que, gracias a esta audiencia, cuando los congresistas de México, ahora sí les va el chisme, ya se los puedo contar, cuando ven esta audiencia, nos hablan inmediatamente, naturalmente, al señor Jaime, me marcan a mí, porque Ryan Reyes ya había hecho cita de venir a México. Wow. Y va a venir con nosotros a visitar a ellos para dar esta data, estos datos, no en audiencia pública, sino en una reunión. A puerta cerrada. A puerta cerrada, en el Congreso, aquí en San Lázaro. Pero en ese momento, cuando termina esto, a las dos horas, yo recuerdo que lo marca el señor Sergio Gutiérrez Luna, y bueno, primero su particular, su licencia particular, naturalmente, oye, te quiere comentar el parche, y me lo pasa, y me comenta que si él era el que iba a venir, que si era el mismo, Ryan Reyes, le digo, sí, es el mismo. Dice, oye, entonces vamos a hacer también una audiencia pública en México con él, ¿te parece? Coméntale al señor Jaime, le marcan al señor Jaime, se organiza todo, y así nació la primera audiencia pública de México, por esta audiencia que se vio en pantalla, que movió el mundo, y que los congresistas de México la vieron, y dijeron, esto es real, no sé si ya me di a entender por qué esto es importante, la oficialización, porque otros gobiernos se mueven a entender esto, porque aquí en México, por ejemplo, los que están ahorita gobernando, no tenían ni idea de lo que sigue, los que la tienen son los generales que vienen por años ya viviendo de esto, incluso tienen información, vuelvo a repetir, de eventos que han sucedido en México, pero los que no, al ver que esto sí es real y que salen estos personajes ahí, pues dicen, nosotros también, si ya lo tenemos aquí citado, véngase para acá, adelante. Tengo una pregunta, nada más, te voy a pedir un favor, o sea, si la respuesta es sí y nos quieres contar, pues, pues qué padre, pero si la respuesta es sí y no puedes contarnos en este momento, con que nos digas, con que nos digas sí, eso es más que suficiente, en tres meses vamos a saber quién es la nueva presidenta de la República Mexicana, o la candidata de la izquierda, o la candidata de la derecha, la verdad, o sea, digo, no quiero menospreciar al otro candidato, pero, pues obviamente en tres meses no se puede mover tanto una encuesta, va a estar entre estas dos personas, una persona de la izquierda, una persona de la derecha, cualquiera de estas candidatas se ha acercado con ustedes para hablar de este fenómeno, o su equipo, lo que mi mano veía, la de acá, no sé, qué se ve allá, ok, no se puede hablar en este momento de esto, ajá, pero si se acercó, a ver, cuál es tu derecha, mi derecha, mi derecha es esta, ah, se acercó esta mano, esa, de hecho es la línea que viene, ok, ok, ¿cómo te puedo decir? no lo puedo decir, ojalá y así sea, es que este tema no es tan difícil de decir, otras cosas sí, el diputado Sergio Gutiérrez Luna es una persona que admiramos en el equipo por lo que hizo, la valentía que tuvo, y cómo apoyó el proyecto, se sentó para escuchar Paralel con su equipo, en las diferentes reuniones que hubo, lo que le ponía yo con el señor Jaime, así en papel, y mire, obviamente resúmenes, tú sabes, te regalan cinco minutos, así como en los programas, o sea, no es de te doy todo el día, pero lo captó, recuerdo que en la última de las comidas, antes de la segunda audiencia, en las comidas, en una reunión, me pregunta ahí con el señor Jaime, y me dice, en Estados Unidos esto lo clasifican, ¿verdad? y le decimos, no, pues sí, hay muchos informes clasificados, dice, bueno, pues en México no lo vamos a clasificar, ya lo platiqué ahí arriba, así nos convirtió, y se va, eso lo anunció, ahí lo tenemos ahorita en un video adelante, por eso le pedí a nuestro amigo Rodrigo que si lo pongamos, porque es el anuncio donde el anuncio, esa parte es importante, bueno, entonces, perdón, pero, como veremos, como vemos, este, él está en, pues ya sabemos en qué parte, como dijiste, no vamos a hablar ni de un color ni de otro, ya sabemos en qué, en qué, en qué zona está, y, y ya hubo una, una, una llamada de un saludo de parte de esta persona a la que comentaste en un principio de que es AOE y que, pues que está al pendiente de este tema y, pues, de algún modo lo hizo, no sabemos, bueno, ahorita todos están buscando, yo te apoyo en todo, vota por mí, tal vez por ahí va la cosa, pero, ya lo dijo, y otros no, entonces, pero ahora, no estoy, no estoy llevándolos a que por allá, cada quien, no, 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 estoy en el centro, yo no, no, no le he hecho porras a nadie en este tema, porque esto, este tema, perdón que se me alarga un poquito, lo traté para todos en general, sin colores políticos, igual el señor Jaime, y, o sea, sobre todo, es la, es la, es la regla ahí, y este, y si ven en los domingos no hablamos para nada de colores políticos, porque esto es, esto es bipartidista en Estados Unidos y aquí debería de ser también multipartidista. Sí, o sea, yo te preguntaba porque me preguntaba, me pregunto yo, si, exactamente, exactamente, entonces, yo le sugeriría, o sea, así, igual, sin hablar de ningún color, cualquiera de las dos, pues, debiera de tenerlo muy en mente y la desclasificación es la manera correcta, o sea, tenemos que hablar libremente de los temas que incluso no nos gusta hablar abiertamente, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque solamente así vamos a llegar a un entendimiento en general, entonces, me parece, me parece chido que de alguna manera hayan mandado que sea un guiño, lo cual está muy bien, de hecho, vamos a ver eso ahora, ¿verdad? Para que me pase acá. No sé si lo tenga, ah, bueno, no, esto es lo de Rosarito, ah, está antes, si quieres más adelante, esto es lo de Rosarito, ah, esto es lo de CENEAM, pues, un video de CENEAM donde se reconoce el fenómeno, no, si quieren escucharlo, para quien no lo ha visto, aquí en México reconoce la existencia del fenómeno OVNI de manera oficial en el CENEAM en el caso de Rosarito, de las luces del Pacífico, ah, no, ah, en el anterior, es que creo que ya me, ya me cuadrapeco Rodrigo, en este, pues no, vamos a este, miren, ahorita ponemos los videos de Rosarito, amigo, esta es el primer, la primera respuesta oficial del CENEAM donde reconoce que el 23 de octubre, pero si no me equivoco, perdóname, es que no veo la carpa allá, aquí lo tenemos, pero bueno, en el 2023, en julio del 2023, reconoce que el caso, uno de los casos más excepcionales que hubo en Rosarito, ellos no mandaron aeronaves, no hubo aeronaves de Estados Unidos, no, no hubo ejercicios militares, ahí enredamos, este, como le llaman, mecalas y todo eso, no hubo nada de eso, ajá, no tenían data de nada de eso en sus radares, no tenían nada, y que para ellos, entonces eso era algo, o es, o fue algo desconocido, esto es muy importante para quienes han dudado de lo que está sucediendo en Rosarito, eso ya lo, este oficio lo anunció en la audiencia pública el señor Jaime Maussan, cuando de su participación, ¿no? Aquí están las luces. Lo más bonito de todo, la evidencia, donde coincido con el buen Rodrigo, esto es lo principal, ¿no? Las evidencias, los documentos son importantes porque le dan sustento y soporte, pero esto es lo principal, ¿no? Al verlo, o sea, se se unen. Pues esto, los famosos, este, la razón es el pacífico, ¿no? Otro de los que me gustan mucho junto con el Popocaté, pero que también ya más de la tarde me vemos un nuevo tiempo. Uf, no sé, los dos que me enseñaste, Rodrigo, o sea, súper los tenemos que ver. Digo, yo ya los había visto y estaba molestado a Rodrigo y ahorita te voy a molestar un poquito a ti con eso. Sí, hay uno, sí, adelante, Hay uno, es que estos ya los habíamos visto, de hecho, cuando empezó a ocurrir todo esto, pues, me imagino que ustedes igual, ¿no? Estaban inundados de videos, pero hay uno que yo nunca había visto que ustedes tienen donde va un coche en la carretera y va grabando las luces del Pacífico. ¿La misma? Sí, ese. Qué, qué bruto. No, esto está brutal, esto está increíble. Está tremendo. Y alguien decía que eran barcos. Engañado. No, y como verán, pues, yo tengo me gustan mucho más videos, pero traté de ponerle los que yo siempre he considerado con bases, con solidez, que son totalmente reales y que son guapos. Este me encanta, esto me fue grabado por un telescopio de uno de ellos. Si quieres, escuchamos el audio del telescopio que empezaba, luego escuchamos el análisis. No, son luces, pero, ¿qué se hace? Este es, desde Tijuana lo grabaron este, ¿verdad? Grillo fuerte, soy, me han llegado todo donde son. Sí, ellos también lo están grabando en medio de un telescopio y ahorita nuestro amigo arquitecto hizo un análisis excepcional para que vean lo que en realidad es. Lo vamos a explicar. Está tremendo el análisis que hace este. Si quieren, me pueden ver un tirito que nos ponga Rodrigo el que sigue de... es como plasma. Así es. Ahí lo ves. a mi punto de vista, sólido, una capa que lo cubre, que, al parecer, es una especie de plasma y otra capa exterior, amorfa. Ambas capas tienen iluminación y yo asumo que la parte del centro es un poliedro, no es una esfera, es un poliedro que va girando a alta velocidad y se ve que gira en contra de las manecillas del reloj. Les voy a mostrar como la capa interior va girando y cubre al poliedro. Este es el giro, es hacia adelante y hacia atrás. Y después, como el plasma que está alrededor también está girando y va cubriendo, aquí se ve bien como pasa. va cubriendo al poliedro. Entonces, los tres elementos están girando y eso nos genera esto que vamos a ver. Que bruto. Tenemos tres elementos girando, tenemos el centro que es un sólido y dos capas de una especie de plasma que genera luz y es lo que hace posible que los veamos estos objetos en la noche. Y esto, esto es increíble porque es la primera vez que podemos ver este tipo de objetos a tal nivel de detalle y prácticamente es como si estuviéramos ahí. Este, a mi punto de vista, es uno de los mejores videos que se han tomado del fenómeno OVNI, esto no es una luz de bengala, esto no es un aparato hecho por personas, no es tecnología que conozcamos nosotros. No manches, está brutal, está brutal, de verdad que esto está increíble. Y, les digo que a mí lo mío es el sustento y por eso Rosarito me encantó cuando el señor que fue gran amigo del equipo y trabaja con nosotros hizo este análisis. Él, muchos más de conocer o algunos pocos o si no lo conocen, él es muy, ¿cómo se le puede llamar? Muy estricto con los videos que le mandamos, les hace análisis, el 95% lo rebota. Muy Rodrigo. Es muy muy Rodrigo, lo conoce yo también, este, muy amigo también de su hermano Oscar y nos manda esta parte de este video. Ahí es cuando yo lo veo este análisis y ya tiene, estamos hablando del año pasado, no me perdí, ¿sí? Este, ya con eso a mí me, me llenó el ojo al 100% de que esto es real, aunado a cuando Christopher Melon en una entrevista que le hicieron en Barcelona, dice que él confirmó que los pilotos a él le dieron datos de que veían cubos dentro de un círculo, no sé si recuerdas ese episodio de una de las cifras, es esto, que no nos dio la imagen él, pero esto es lo que nosotros estamos viendo ya en imagen y es real. Y claro, aquí está la noche y tiene como este plasma que le permite brillar, porque lo que decían es que veían como estos cubos negros, pero que en realidad había como una esfera transparente y estaba el cubo dentro girando, que es esto, solo que con luz, está impresionante, que bárbaro, no, que bárbaro, si está, está de locos, oye, oye, a ver, hay más, hay más evidencia, bueno, aquí está, bueno, hay más videos de Rosarito, los que pueda poner, este es un video de la respuesta del señal, si quieren, nos lo pasamos, ya, ya, bueno, ese es el oficio donde el señal ya acepta en México, esto es para la nación, para los que somos de México y para los que son de otro país que pueden lograrlo, pueden usar su, su sistema de transparencia para llegar a estos temas, mira, aquí están otros amigos, otros de Rosarito, y hay cañón, y ahora sí ya me, ya me cuatrapié, ah, lo diseñé, perdón, este, pues sí, es que está, el video se está poniendo ejemplos, bueno, les, 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 les reitero, este ejercicio que logré, que se hizo para, para el equipo, para el señor Jaime, fue una de las tareas, cuando al inicio tú me preguntaste qué más hago, para él, para este tema, es esto, meterme a la plataforma de transparencia, ella es la cubierta del río Venegas, fue una, fue la primera, de los primeros contactos que hicimos con una, con una persona de gobierno de México, para que nos apoyara, y aceptó, y nos dio, y gracias a ella también llegamos a la audiencia, y se sentó en dos ocasiones con el equipo de Tercer Milenio, con el titular del señor Jaime, en la oficina, y ella misma lanzó un ordenamiento, una, un, perdón, un artículo en la prensa, donde solicitaba, y sugería, que la, el fenómeno, no, ni rara las leyes, entonces, ahí se vino todo, y aquí, los recontos que nos estamos poniendo, y aquí es donde el CNA, comenta que, que no tiene una oficina de, para estudiar esto, que reconoce la ley, de los Estados Unidos, de los mil veintidós, donde viene, los fenómenos anómalos, identificados, aquí donde dice, en el primer paragrafito, más arriba, no sé si salió en la otra hoja, es donde reconoce exactamente, los fenómenos anómalos, de México, y bueno, es la parte oficial, ¿no? Por lo que a veces, pues, la parte que me, que me corresponde, en la, en el equipo, y llevando este tema, a, a, a más, a más alto nivel, y pues, lograr leyes, ¿no? y que ya la vamos a lograr. Muy bien, te felicito. Muy bien. A veces no, no nos llaman la atención, como, como lo he visto, como las evidencias, él es un controlador aéreo, que nos está, ¿mande? Yo lo vi, yo lo vi esto. Sí, él presentó evidencia ahí, en audio, en audio, en audio, si lo quieres, lo escuchamos, se pone bueno, ¿eh? Yo acabo de, acabo de ver un piloto, que, que, este, estaba hablando acerca de, de cuando vio un ovni gigantesco, y bla, 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 y además lo comenta, como, como algo así, como, pues sí, es que ahora ya se puede hablar de eso, ¿no? Y le dice, pero era muy grande, y, y le está explicando, explicando, y al final termina diciendo, ah, pues si quieren lo pueden ir a ver, ahí tengo las fotografías y los videos en mi, en mi Instagram, y yo en friega, me puse a revisar todo su Instagram, lo tiene por ahí escondido, pero bueno, tenía, tiene el, el video de, de este ovni, sino que es un piloto, ¿no? Y aquí esto también, ¿no? De lo que hablaba con la torre de control, que reconocían que él veía un objeto, pero la torre no lo tenía en radar. Así es, es correcto, y eso lo presentó en la audiencia pública, ¿no? Este, y pues es la primera vez que un controlador en, en la historia de, de todas las audiencias, o del fenómeno, presenta ante congresistas en una audiencia, audios y de pilotos reales, o sea, de evidencias reales, vaya, ahí ya me, me enrede un poquito. Y esta es la otra que, que ya conocemos, ¿no? Desde el 2004, que también se presentó en el segundo. A ver, dame un segundito, dame un segundito, por favor. Ya, perdón, perdón. A ver, ¿me escuchas? Sí, ¿ahí se escucha? Sí, ya, perdón, es que teníamos mal el audio. Ok. Un momentito. Pues esa es la parte de, de, de las audiencias, y lo, lo que nos llevó, pues a la generación de una, de unas reformas de leyes, que ya vienen más adelante, donde el congresista Sergio Gutiérrez la anuncia, ¿no? Ajá. Y aquí se presenta el caso del 2004, que fue, en la historia, la primera desclasificación del fenómeno en todo el mundo. Estados Unidos, todavía no desclasificaba, cuando este se lo dan al titular, al licenciado Jaime Maussar, para que lo investigara, ¿no? O lo hace en público, más bien, la Fuerza Aérea de México. Sí. Y ahí, estábamos viendo los primeros ovnis, o WAVS, con baja observabilidad, uno de los cinco observables, que te comentaba, que comenta Luis Hondo, la aceleración instantánea, la, entre ellos, y la baja observabilidad, que es en el FLIR, o invisibilidad, en la parte humana, que nuestros ojos, no lo pueden ver. Oye, este, a ver, tengo, tengo una pregunta, aquí, que quiero hacerte, este, me puedes pausar un momentito, pero no, que no esté el señor Jaime, voy a ponerlo aquí, ese teníamos un error en el audio, pero lo corregí, lo corregí rápidamente. Tengo una pregunta, de todos estos casos, que ustedes han estado presentando, ¿no han encontrado algo, que, se den cuenta, porque así pasa, que no sea, un fenómeno, eh, un WAV, sino que se trate de otra cosa, y que tenga una explicación? Me refiero, por ejemplo, híjole, ¿qué será? Viste, por ejemplo, alguna vez, este video, supuestamente, del Apolo 12, que estaba esta, esta, esta chica extraterrestre, conocida como la Mona Lisa, y, pues, ahora sabemos, que lo hizo, un director de cine francés, y de hecho, tiene una película, y un documental, al respecto, con, las máscaras, eh, los modelos, el 3D, todo. ¿Hay algo que hayan encontrado, que no sea, que se haya presentado, en el congreso? Ah, en el congreso, o como, como un video, que se haya presentado, en la, en la, alguna evidencia, que sea, que sin querer, haya pasado, como falsa, hay varias, pero que haya llegado, a dónde, a qué nivel, a un congresivo, no, a la audiencia, en el congreso, a cualquiera de las dos. Ah, de aquí de México, no, aquí de México, ninguno, no, ninguno, todos ciertos, sí, porque antes se verificaron, con pilotos y todo, sí, pero, pero ya, por, por aparte, sí, hay, hay, hay cantidad, de que tienes que analizarlos muy bien, porque resulta ser otra cosa luego, se va con la finta, sí, sí pasa. Ok. Claro que pasa. Oye, este, a ver, podemos, es, el miércoles pasado, estuvimos hablando un montón, acerca, de este tema, no sé si lo viste, que hubo un, un documento, que hasta está involucrado ahí, Harvard, y un montón de científicos, un montón de personas, que estaban hablando acerca de, que, pues, ellos aseguran, yo les creo, la verdad, que en este análisis que han hecho, de más de, tres décadas, análisis, pero a conciencia, descubrieron, una forma de vida, no humana, de, que tiene su origen, en el plasma, como lo que acabamos de ver, con estas esferas, inteligente, si viste, si viste este análisis, que se hizo, este, esta investigación, este documento, lo escuché, y lo comparé, con, bueno, escuché algo así, y, sí lo sí, y lo comparé, con lo que descubrió, la NOA, hace, en 2023, no sé, tal, ahora yo voy, si supiste, la NOA, descubrió, una entidad biológica, no identificada, de plasma, en el fondo del mar, en Alaska, no lo tengo, no lo tengo, no lo sabía, no lo sabía, pero, pero, ahí está algo, buenísimo, para, para investigar, ahora, ese, ese tipo de forma de vida, no sabemos todavía, que tan inteligente sea, porque no, a lo mejor no tiene la necesidad, de construir, un vehículo, pero, los estamos viendo, a lo mejor, literalmente, en el caso Campeche, en, en las, este, las luces del Pacífico, etcétera, pero tengo una duda, tengo una duda, lo del volcán, Popocatépetl, tú crees, que de hecho, vamos a ver ahorita, esas imágenes, y otros volcanes, crees que pueda ser, esa forma de vida, que no habíamos descubierto, porque está presente, en el universo, o sea, podría decirse, que es incluso, extraterrestre, ¿tú crees que pueda ser algo así? ya lo tenemos en pantalla, sí, claro, además, quería yo mandar una foto, de esto, de lo que te comenté, ya la tienes en tu whatsapp, en cuanto puedas verla, lo de plasma, y esto, pues es, esto es un portal dimensional, mi estimado amigo, o portal magnético, ¿no? de hecho, para todos nuestros amigos, la NASA lo aceptó, también, bueno, en estudios, lo confirma, de que existen los portales magnéticos, que del sol a la tierra, llegan en cuestión de segundos, se me fue. A ver, ¿cómo está esto de los portales? O sea, literalmente lo que significa, ahorita, ahorita platicamos de esto, que yo le decía a Rodrigo, esos son los satélites de Starlink, lo estaba molestando, lo estaba molestando, ¿por qué no son esos los satélites de Starlink? A ver. No, el que hizo el análisis, pasado de Rosarito, donde vimos la, la esfera, ahorita, el que te gustó, ajá, que es el que, ajá, también, apoyó con este análisis, y se dio cuenta, que los objetos, o lo que está pasando ahí, bueno, si los WAPS, para los no identificados, pasan de este lado de las nubes, ¿qué quiere decir? Que la nube está atrás, y ellos van de este lado, ahorita, y lo vas a ir viendo, en un análisis se hace, y no están al fondo hasta allá, o sea, no están en el espacio, no sé si me expliqué. Así es. Creo que no lo agregué, pero aquí, si te vas dando cuenta, hay una parte, donde pasan, se ve que, se ve el objeto, y la nube se ve atrás, en algunos, este, eventos, pero, también lo podemos, presentar en otra cuestión, si no es que aquí está, pero, ahí, ahí lo pueden ir viendo, ¿no? Y Josué nos, nos apoyó, ahí se vio, ahí se vio, si le hace tantito para atrás, bueno, ahí pasaron, frente a, a nosotros, y la nube se veía atrás, y es que, y si muchos, en ese entonces, que era Starlink, pero, pues, para verlos hasta, el, aquel momento, que estaban pasando, allá por el Pacífico, pues, si estaba cañón, ¿no amigo? Oye, pero a ver, por ejemplo, esto, yo también le, le decía a Rodrigo, ¿no? Porque le decía, no hombre, estos son los satélites de Starlink, y todo, me dice, ¿cómo crees? Y le digo, no, te estoy molestando, o sea, hay una cuestión, los satélites de Starlink, que de hecho, pues, se llegan a ver, van en línea recta, y no van así, con esa, no van disparejos, estos aquí van dos, ya viste, sí, van dos pegaditos, estos, compañero, claro, o sea, los satélites de Starlink, van parejitos, entonces, pero, por la forma en la que se presentan, es como muy fácil decirlo, ¿no? Por eso creo que es importante, esa oficialización, ahora, tienes otro, otro video, que me parece, súper, súper interesante, lo que marcaba el circulito, es uno que aparece, y desaparece, o sea, como que no sigue el camino, y se va, pero este, puedes poner el, el que da la vuelta, nos cuentas, está increíble, ajá, cuéntanos, oye, este no lo he visto, a ver, a ver, a ver, ah, bueno, este, este famosísimo, ¿no? Este, este, este entra, ¿eh? Este es el, el que le gusta a medio mundo, y es oficial, y es real, mira, ahí, ¿qué hizo? Se dio la vuelta, y entró, y grabado en webcams, en, en, en las cámaras, que están públicamente para todos, inclusive también las de tercer milenio, o sea, ahí va rodando, bueno, como agarrando su, y va para adentro, y un dron, pues no, no, porque ya desde antes, ya se estuviera, eh, desorbitando, o, como se le llama, cuando, se regresa, vaya, se pierde la conexión, y automáticamente regresa a su origen, sí, y no puede quedar hasta arriba, no, 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 o sea, no hay un, un vehículo, de, de ningún tipo, este, construido por el hombre que pueda, no, no manches, ese, ese está tremendo también, en plena erupción, y ahí va. No hombre, pues si eso es, si eso es un dron, yo me quiero comprar uno, oye. No, pues son guapos, realmente, y eso es de las evidencias, que el mundo tiene, que tenemos más, o sea, todos, porque en realidad es de todos, en el sentido de, 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 que son reales, auténticas, grabadas en vivo, en webcams, ahí la tenemos las 24 horas, y tú los puedes observar, bueno, que tengas la fortuna, y que te toque ver uno así, ¿no? mi estimado amigo. A ver, a ver, a ver, a ver, y esto? Este, este es cortesía de nuestro amigo, Carlos Clemente, quien lo, lo llevó a cabo en su momento, y sale de ahí, nada más que si, si está muy difícil verlo, pero en cámara lenta se nota, mira, ahí va, va girando, ya viste cómo sale de ahí. Pero había una explosión, ¿no? Sí, sí, salió del, sale del, del, bueno, literalmente del humo, te está saliendo de ahí, mira. Está adelante, ya viste que el humo está atrás. Sí. Y él queda adelante, o sea, ahí es el punto de referencia en que, en que no iba a ver. Por atrás. De aquel lado. Claro. ¿Cómo ven ahí, amigos? Estos, estos tremendos son evidencias absolutamente reales, y que, y que ya le pedimos a la UNAM en su momento, es la otra parte que me comentas de lo que hago, o los, de las tareas que tengo, o proyecto que, que, que absorbo, es, era uno de esos que la UNAM fuera a investigar ahí, científicos, porque están en, en convenio de colaboración con el Senapred, entonces sí nos llegamos a reunir, pero, después ya no quisieron ir, o sea, como que no se atreven a, a lanzarse a estudiar esto todavía aquí los científicos de México. ¿Pero qué traen, eh? O sea, bueno, ya no voy a decir nada, porque luego se van a enojar, al contrario, invitémoslos a que, a que se atrevan, por favor, o sea, esta, esta, esta evidencia es impresionante, o sea, híjole, es que, luego, esta, esta sí es, mira, innegable, innegable, el, no, no, está, está brutal, esta sí es una gran, gran evidencia, gran evidencia, y difícil de, de estudiar, porque no te puedes acercar, esa es la cuestión, no puedes. Y esto, los vieron los congresistas, porque de todos los videos que les mostramos, casi lo que están viendo ustedes, es un, cuarenta, cincuenta por ciento de lo que les mostré, en las primeras reuniones, a la orden del titular del señor Jaime, para que vieran que esto estaba sucediendo en México también, obviamente, para que esas audiencias públicas, se refirieran a lo que están viendo los pilotos mexicanos, pero también lo que se está viendo en los lugares de México, y este, este no se los mostré, no había sucedido, creo, o no se los lleve, pero todos los demás, sí, y obviamente el que entra de López, López, que presentó López Obriga, era muy conocido, ¿no? Sí, súper conocido. Entonces, en ese momento estaba el congresista Sergio, dos senadores, y el congresista, uno que es alcalde de La Paz, se me fue el nombre, ahorita te comento, cómo se llama, para dar el nombre correcto, este, y, a ver, permíteme. Oye, y ahorita, en lo que lo buscas. Rubén Muñoz, perdón, diputado Rubén Muñoz. Rubén Muñoz. Fíjate, vamos a, vamos a, a dos cosas, si te parece bien, porque, ya, yo, yo quiero, yo quiero ver lo que la gente va a opinar al respecto de, de, de un tema bien difícil, bien difícil, porque es tan, espectacular, que de inmediato hay personas que tratan de, de desestimarlo, de, de negarlo, de ridiculizarlo, y le dices, ok, ríete, este, niégalo, no quieres, no quieres hacer tú el análisis, no, no, así estoy bien, así estoy bien. Pero, ¿por qué? O sea, yo, yo desde aquí le pregunto así con, pues hasta a Neil deGrasse Tyson, después de burlarse, ya cuando le preguntaron, dijo, no, es que la cabeza está rara, y que si los huesos y todo, le dijeron, sí, bueno, pero, pero eso puedes estudiarlo, está ahí en la universidad de Ica. Bueno, hay que, hay que analizarlo, dijo. Pues, pues ve a analizarlo, hermano, ve a analizarlo. Digo, nos interesa esto, ¿no? Hay tantos, digo, así entre comillas, porque, a lo mejor el carácter de carácter de contenido, y me señalo, pues, obviamente, como que te puede restar credibilidad cuando hablamos de cosas que tienen que ver específicamente con la ciencia, pero hay gente que hace un trabajo de divulgación de ciencia, pero tremendo en la creación de contenido, o sea, eso no le resta el hecho de que esa creación de contenido le resta autoridad a sus palabras, sobre todo porque están muy empapados en la ciencia, y me refiero, por ejemplo, a Javi Santolaya, me refiero, por ejemplo, al robot de Platón, me refiero, por ejemplo, ¿qué será? Quantum Fracture, pero, pero, ¿por qué no lo analizan? O sea, ¿por qué se van por la fotito de internet? ¿Por qué se van por, por lo que dice por ahí alguien? Ahí están las evidencias, ustedes tienen, de hecho, hay páginas donde pueden descargar los análisis de ADN, donde se pueden descargar, y, y, ¿qué fue lo que dijeron inmediatamente? Es que yo no vi cuando lo hicieron. Ahí está la tomografía en vivo, está en internet, está la tomografía en vivo, donde no hay mano negra, ahí está la tomografía en vivo, pero me gustaría que se metieran a este, a este tema, desde ese punto de vista serio, con lo que se empapan tanto que es la ciencia, porque el estudio que se ha hecho es en laboratorios, es la ciencia la que habla al respecto de estos, de estas entidades mal llamadas, movias de Nazca, seres desecados, ¿cierto? Sí, por eso lo dejamos un poquito al final del tema, bueno, o hacia el final, y ahí viene la parte, donde si ya vieron que yo me baso en datos, a caray, ya nos adelantamos. No, no, tú y yo la estamos viendo, tú y yo estamos viendo la imagen, la gente no la está viendo todavía, así cuando tú digas, cabum, yo la pongo. Ok, por eso nos fuimos caminando, tal vez de lo técnico, a lo apasionante, hasta que cuando vean que ya toqué este tema, es porque yo lo analicé, estuve ahí, lo también cuestioné, hablé con los científicos, cuando ya vi los ADN, dije, no, pues ya, esto es, o sea, de aquí también pertenezco, porque esto lo voy a apoyar, lo que acabas de decir, que algunas personas hablaron en su momento, y difamaron la palabra, porque, no, ahí es donde empiezo, voy a empezar, me van a escuchar decir, hasta aquí puedo comentarles esta parte, ya lo verán el 12 de marzo, el por qué, y volveré contigo, amigos, para ya mostrarlo, ahora sí, ya ves lo que te comenté hace 8 días, hace 15 días, por favor, entonces, ahora ya, ya vieron amigos, que, un servidor, se basa en oficial, en el sustento, en datos, en, y le gusta ver que en algo haya ciencia, para poderlo defender, o para poderlo, en una invitación presentar, y, y ayer precisamente, al día de ayer, y en la noche de antier, el equipo, del titular, licenciado Jaime, de su investigación, y algunos que se agregaron, ahora ya es un poco más accesible, podérselos comentar, se liberaron algunas, imágenes, para el, para, de Zoom, de Reino Unido, para impulsar, el tema, a más científicos, que se quieran acercar, están invitados, el próximo 12, y medios de comunicación, y como dices, muchos personajes, este, de ciencia, ahora se están uniendo, te vuelvo a repetir, dentro de 15 días, que vuelvo a estar acá, te voy a decir, ya viste que era este, este, y este, porque pues si es un, es algo que, que se tiene que dar, en grandes cosas, en grandes escenarios, y no en un tweet, no, muchos me decían, también por WhatsApp, oye, sube algo, al tweet, luego, mira, pon que lo puedas subir, me voy a llevar el jalón, de orejas de entrada, no, porque somos un equipo, y arriba hay, personas, y la número uno, es el señor Jaime, que se ha roto, en esta investigación, desde décadas, y, y no nada más, roto de tiempo, sino, esfuerzo, conocimiento, y, y mucho más, no, obviamente, recursos, entonces, esto tenía que llegar, a grandes escalas, no, no era presentarlo, nada más así, en su momento, ahorita, ya se cumplió, una escala, donde, Mike Masola, y, y Serena, investigadores, que se unieron, al grupo del señor Jaime Maussan, de este tema, han impulsado, en el tema, anglosajón, le podemos llamar, esta, esta investigación, la siguieron, estuvieron ahí, vieron, vieron los cuerpos, vieron los, los análisis, tomografías, que se van a presentar, en el 12, rayos X, ADN, y, pues, el mundo va a cambiar, a partir del 12 de marzo, amigos, es el momento, en que les comenté, que tuvieran paciencia, pero, para que antes vieran, que todo este proceso, que yo llevo, es porque, si le, si me gusta mucho, el sustento, y yo les puedo decir, 100% que esto, que van a ver, es real, y si gustas, antes, escuchar a Gary Nolan, para, no sé si lo tengan, pero, pero, que va a pasar, el 12 de marzo, que va a pasar, el 12 de marzo, eso si puedes decirlo, si claro, 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 al contrario, queremos que todos estén, ahí, va a estar transmitido, en vivo, nuestro compañero, y amigo Román, del equipo, allá en Tercer Milenio, va a estar transmitiendo, junto con todo, toda la operación, de Perú, y de Estados Unidos, esto, esta, va a ser una conferencia, de prensa, a nivel mundial, donde se darán, las pruebas técnicas, científicas, documentales, y oficiales, de que la investigación, de María y Victoria, es real, y de que, lo que acaban de ver, muchos ayer, en el mundo, también es real, aparte de que, ya lo están confirmando, especialistas de Estados Unidos, en estos artículos, de periódicos de prestigio, del email, también ya lo sacó, NBC lo acaba de sacar, hace unas horas, y, de New York Times, va a estar invitado, ahí también, el 12, junto con Reuters, todos los medios, de comunicación, van a estar, aquí hay una parte importante, no se va a decir, o no se está diciendo, si, desde las audiencias públicas, que son extraterrestres, no se dijo, inclusive el doctor Sal, mucha gente, dijeron, no humanos, de origen no humano, no sabemos, lo más probable, no lo dijeron, pero todos pensamos, que lo más probable, es que lo sean, pero también, como lo puedes comprobar, no lo vimos bajar de una nave, no los encontraron ahí, ahora la otra, son tridáctilos, y su anatomía, pues es muy diferente, a la de nosotros, y ya lo verán, incluso pues sí, algunos parecen hasta grises, pero bueno, ahorita, vamos a dejar que lo vean ya, ¿sí? ¿Qué va a poner el video? ¿Vas a poner el video? Sí, va a poner el video, va a poner el video, pero, este fue el primer video, que se liberó, ahí, más hola, y serena, de la investigación, ¿sí? Pero es que yo no lo puedo poner, hasta que tú no le des play, a ver, ese, ah, ya, entonces regresale, regresale, perdón, 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 ya, 3, 2, 1, esta es la investigación, que lleva el señor Jaime Monsai, que se ha liberado, ahí, espérame, 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 por favor, no parpadeen, 3, 2, 1, vamos a verlo, mira, 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 este ya tiene nombre, el 12, sí, el 12 lo van a anunciar, con nombre, ahora sí, nombres, que los científicos, les van poniendo, para irlos identificando, dividiendo uno del otro, ¿no? Uy, 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 este es, es, septidáctilo, 100% real, amigos, aquí se unen el video, las ya presentadas, en la audiencia de México, con el doctor Salse, también, el ADN que mencionas, que ese ya está en línea, y, no nada más en línea, está cargado, en una página, gubernamental, de los Estados Unidos, en la, en la Biblioteca Nacional de Medicina, wow, y, lo tienen, y, recuerden que están viendo, algo de más de mil años, de antigüedad, coincide con los carbonos 14, de los presentados, en, en México, y bueno, más datos, y más, presencia, más, en vivo, vaya, vaya, o sea, el 12 los van a ver en vivo, este, pues, ya, ya, ya se, ya se, se dará, al momento, nos ayudó, a esta, a esta reunión, que tuve contigo, el día de hoy, que, coincidió, con la liberación, del día, de ayer, de, de ayer y antier, de este, de estas imágenes, previas, a lo que se viene, porque es un tema, que se ha cuidado mucho, porque hay muchos científicos, atrás, hay investigadores, también, que se acaban de sumar, el propio, el propio amigo, George Mantilla, que también trae, esta investigación, de tiempo atrás, y que hay que dar, de todo el crédito, y no dudar, y ni pensarlo, este, que se, que se apegó mucho, a la, a la investigación, que se ha hecho, desde el 2017, con el doctor Salce, que va, y probablemente, el señor Jaime Maussan, que se arriesgó, y vimos, no se arriesgó, sino que creyó, y, y tuvo una gran visión, y lo que pasó, hace poco, todos lo recuerdan, con el ministerio, de cultura, y sus tonterías, que dijo, y yo se lo dije, en un manual, porque no sé si lo viste, ese programa, donde yo le dije, que también iba a poner, mi granito de arena, para demostrarle, que esto es verdad, porque cuando empecé, a acercarme, a todos estos datos, dije, oye, esto es verdad, porque no, lo están analizando, más personas, yo, yo en este tema, soy de, de un poco para acá, o sea, George Mantilla, lo traía, según el señor Jaime, o el señor Jaime Maussan, va, va a Perú, y lo empiezan a impulsar, y a la fecha, el señor Jaime, lo está impulsando, tremendamente, y está haciendo, el descubrimiento, más grande, de la humanidad, ahora se han sumado, estadounidenses, que lo han dicho ayer, que esto es real, y que va a cambiar, la historia humana, así para muchos, si buscan ir a la cuenta, de Twitter, al ratito, lo subimos, el link nuevamente, del principal artículo, ya está en todos lados, pero el que lo, lo empezó a lanzar, fue, no sé si conozcan, a DeZoon, de Reino Unido, y Daily Mail, de Reino Unido, lo empezaron ya, a lanzar ya, y, y donde se, se manda que el 12, hay más este, todas las pruebas necesarias, no, porque como veamos, aquí son imágenes, las primeras que pueden estar viendo ustedes, pero ese día, los van a ver en vivo, en el LASIKO, y con, y con tomografías en vivo, rayos X en vivo, o sea, ahí nada de que son muñecos, ni la fregada, ahí se va a sentar el mundo, y aparte, no nada más eso, aparte pruebas, ahí se nos fue, ya dentro de 15 días, que me vuelvas a invitar, un mes, o dos meses, ya te diré, por qué no se podía decir, porque es un tema, que también se está cuidando mucho, pero donde ya el 12, verán que, que, que se ha reconocido totalmente, la, la investigación, y que estos seres, tridáctilos, son reales, de origen humano, no pertenecen a la cadena evolutiva, de la tierra, como se dijo, en la audiencia pública, de las otras dos, especies, que si quiere, ahí también las tiene en video, nuestro amigo, Rodrigo, pero espérame, por favor, ahorita ponemos las otras, las anteriores, las que ya son conocidas, por todos, en la audiencia, pero seguimos con esta, no te preocupes, tengo tres preguntas, tengo tres preguntas, nada más, así, rápidas, la primera, es, esta, esta nueva, eh, cómo le, cómo le llaman, esta nueva, este, audiencia, que van a hacer en vivo, va a ser, conferencia de prensa, conferencia de prensa, conferencia de prensa, que sí, para casi, les decía yo, el señor Jaime casi es una audiencia pública tercera, pero no es en un congreso, es una conferencia de prensa, pero va a ser, porque va a estar científicos y todo, pero va a ser la emisión desde Perú, no, va a ser en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, ok, con la presencia del señor Jaime, Maussan, eh, y científicos, eh, investigadores de Estados Unidos, enlazándose a Perú, con, eh, yo soy yo soy yo soy yo, 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 yo soy yo soy yo soy yo, Perú, y en México, eh, habrá otra, otra, otra conexión, al parecer, que ya esas se las confirmará el titular, el señor Jaime, ya, ya se verá derivado de, de lo que suceda en, en unos trámites de viaje, y eso que están pasando, y que algunos, eh, a lo mejor, desde acá, de la Ciudad de México, se enlacen, algunos científicos, para dar, eh, su punto. Ok, segunda pregunta, me parece que este ser, se parece, mucho a María, pero, tengo entendido, que no es la misma especie, ¿cierto? No, no es, no es, de hecho, María, es más grande, bueno, la que le denominan María, es más, más grande, ¿no? Y este es pequeño, es tridáctilo, es otra, y aparte, algunos tienen, este, metales incrustados, la mayoría, y eso es otro, otro tema, muy grande, de explicar, y, que para esto, estaría bien, que también, bueno, el señor Jaime está muy, muy ocupado, este, pero podrías invitar a George Mantilla, que te podría dar más data, de lo que han analizado, en lo que se puede decir, antes del 12, y si no, ya el 12 tendrás todos los detalles, mi estimado, y toda la parte. No, yo los invito, yo feliz de la vida, a George, ya tengo que ya, ya lo tuvimos una vez, y encantado, o sea, no hombre, es este, bárbaro, 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 lo que están haciendo. Ahora, y la tercera y última pregunta, en esto del 12 de marzo, aparte de este, que estamos viendo aquí, que no sé, este, ni siquiera si, si sea macho, hembra, o si tenga sexo, van a presentar algo más, ¿verdad? Sí, 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 y lo ha venido haciendo el señor Jaime, otro, otro, otro biológico, yo les llamo biológicos, tridáctilos de Nazca, señor Jaime, ya también les llama tridáctilos de Nazca, ya los de momias, como bien dice, se le está quitando, porque es un adjetivo que estigmatizaba mucho, y que se ganó, como el tema ovni en su momento, que le decían a ovnis, le ponen guap, como que sí cambió, pero en realidad son biológicos, tridáctilos, y no nada más así como que momificados, y ya no, son criaturas que tuvieron, que fueron organismos, y que aparte de la presentación del otro, de la otra evidencia, se presentará más evidencia de las anteriores, que es invocar a que los científicos, no nada más se fijen en los nuevos, también que sigan la investigación, de los ADNs, de la llamada Victoria, que no tiene cabeza, que es uno de 60 centímetros, que es real, que su ADN es híbrido, con un 30% de origen desconocido, para la ciencia humana, no se olviden de eso, y también lo de María es híbrido, y esto fue hace más de 1300 millones de años, les digo que me puse a hacer la tarea, desde que yo conocí este caso, porque ya vieron lo que yo llevaba, lo acabamos de ver ese ratito, o sea, mi tema es de tornillos y tuercas, y naves, y que los pilotos están viendo, y que el congreso, y que la reforma a la ley de WAPS, y eso, cuando este caso, empezó a resurgir, más fuerte, y Joyce Mantilla, le propone al señor, al titular, al señor Jaime, a presentarlos, en la audiencia, que ya habíamos programado, me comenta el señor Jaime Maussan, en una comida, y en el trabajo, en la oficina, comentándome, no preguntándome, él es el titular, y él tenía la agenda, ya a su mentalidad, a lo que tenía proyectado, yo fui, ahora sí, el mensajero, abrimos las puertas, y yo, señor, vamos, usted tiene que subirlo, pero mi primer objetivo, era llevar al pleno, a él, al periodista, que ha investigado esto, en México, y es historia, porque es el único periodista, en la historia de México, que se ha subido, a un pleno del congreso, llevando su investigación, ese fue mi primer objetivo, y se lo he dicho, y lo he dicho abiertamente, en lo humano, y eso me hizo, me hizo el día, bueno, me hizo el año, no, y aparte, o sea, digo, más allá de eso, o sea, fueron, fueron ustedes, las primeras personas, de una manera, que literalmente, sacudió al mundo, en ese primer congreso, no, yo tenía las redes sociales, pero, es que desde Rusia, de, o sea, de lugares, que yo decía, creo que nunca en la vida, voy a visitar estos países, o sea, mis redes sociales, literalmente, era noticia, en el congreso de México, presentaron seres extraterrestres, en el congreso de México, en el congreso de México, o sea, de verdad, fue algo, y lo dijo el congresista, de Japón, perdón, te interrumpí, te corté la, no, adelante, lo dijo el congresista de Japón, Nazakawa, al que invitamos también, que él era un, así lo dijo, en una entrevista con el señor Jaime, que él era, bueno, se va a ver como lo iba yo a decir, bueno, que él no era muy conocido, en Japón, en cierto, o sea, legislaba, pero no era muy conocido, pero él, yo lo conocí, a él, incluso ahí, en un chascarrillo, me dice, señor Jaime, una vez, dice, por ti, vino el de Japón, x y y, ya cosas de, chistes locales, ¿no? que lo, que lo invitamos, porque si es, fue muy costoso para el titular, lo debemos, él lo ha dicho también, recuerden que el Congreso de México, en las audiencias públicas, el Congreso no, no puso, no se le pidió dinero, el titular, el señor Jaime Maussan, corrió con todos esos gastos de su dinero, y ahí, recordemos que es, de iniciativa privada, por eso digo que él llevó su investigación al Congreso, porque él trajo a sus propios testigos, entre ellos, Ryan Grace, Robert Salas, Ronnie Berners, los pilotos mexicanos, el congresista de Japón, bueno, cuando el congresista de Japón, lo volvió a entrevistar hace un mes, le comento, que gracias al impacto que tuvo de estos seres, los primeros que presentó, los biológicos, en Japón eso fue un boom, y lo conocí, o sea, se hizo famoso, vaya, ahora ya es muy popular ese congresista allá, y bueno, y entonces, cuando Joyce Mantilla le comenta al señor Jaime, que porque no se presentaba de una vez esa investigación, el congresista Sergio Gutiérrez Luna, aceptó al ver las evidencias, y los datos científicos, porque les vuelvo a recordar, un congresista, un diputado, un senador, no te va a decir que si hago, sin ver documentos, eso no se ve, porque no se va a jugar su carrera, si no hay documentos de por medio, y documentos sólidos, o sea, es lo que yo siempre le decía, le digo a muchos invitados, acabo de participar para un podcast en España, le mando un saludo a Xavi, y me preguntó muchas cosas de estas, bueno, mal llamadas móviles de Nazca, y hablamos justamente del tema de las evidencias, porque yo puedo ver esta fotografía, y la veo espectacular, pero papelito habla, papelito habla. hay otra donde está sentado, que la tiene, no sé, creo que es la última, que también se puede, otra, que está sentadito, parece como un monje, de hecho, ajá, así es, esa, esa es espectacular, y claro, van a ver, ya el 12 van a ver todo totalmente, también van a ver estudios de primer nivel, de primer nivel, estudios de primer nivel, oye, a ver, este, digo, ya para cerrar, te quiero pedir un favorzote, amigo, porque me dices que vas a compartir, por ejemplo, el enlace, y varias cosas, en tu cuenta de Twitter, ¿cierto? Sí, en la mía, y naturalmente, subo también información a la del señor Jaime, ahí, ahí pueden ir viendo también lo que va sucediendo, pero, pero hasta donde se puede, porque este tema se cuidó mucho, vuelvo a repetir, en el tema científico, y en el tema del 12, que ya se enterarán, el por qué se cuidó demasiado, se van a sorprender, y les va a encantar lo que van a escuchar, del señor Jaime, y de otras personas, afuera de la ciencia, pero, muy apegadas al tema legal, vaya, por ahí ya les di algo, y este, que, ya él lo ha comentado también, no, no estoy saliéndome del margen, él lo ha comentado en el programa de No Humano, que va a, va a dar, va a tomar acciones, y, y ese día va a estar genial, porque, el mundo va a reconocer esta investigación, con todas sus letras, y, con pruebas, sobre todo científicas, que es lo principal, y ya documentales también. Oye, una pregunta, ¿sabes a qué hora, hora de México comienza? A las once de la, de la mañana de hora de México, recuerden que el veinticuatro, el perdón, el doce de marzo, en Estados Unidos, hay cambio de horario, bueno, a ese, a ese día ya hubo cambio de, de horario, lo que aquí había, había cambio de horario, que nada más, aquí en México se va a dar, en el norte, Baja California, Chihuahua, Coahuila, y Tamaulipas, la ciudad de México, sigue con su mismo horario, pero en Los Ángeles, va a empezar a las diez de la mañana, en ese momento, a ellos ya había, ya habrán adelantado, una hora su reloj, entonces, ahorita son dos de diferencia, para el día doce de marzo, serán una hora de diferencia, nada más, y en México serán las once, y en vivo, y pues ahí te pasamos el link, también, con gusto, si lo quieres transmitir, sí, dar la continuidad, pásamelo yo feliz, de hecho, le mando un saludo a Marcelo Larín, que ya lo vi que anda aquí, en los comentarios, este, hombre, oye, pues, te quiero agradecer, muchísimo, muchísimo, de verdad, amigo, gracias, 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 a la gente, por favor, todavía no se vayan, vamos a, ahorita voy a leer los comentarios, pero no quise interrumpir, porque era mucha información, es muy importante, y bueno, vimos una evidencia increíble, gracias, y gracias sobre todo, por lo que están haciendo, en todo esto, para poder, lograr, la, hay como dijimos, que era, la oficialización del fenómeno, sí, y el reconocimiento, ahora también, de, aquí va, aquí va, aquí va algo para todos nuestros amigos, esto que están viendo, es posible, y es un registro, ya, que Joe Biden, firmó, en la ley de defensa, dos mil veinticuatro, en el, en la sección, en mil ochocientos cuarenta y uno, se firma, o se norma, o se, se hace ley, de que Estados Unidos, va a tener, un archivo nacional, de registros, de fenómenos anómalos, no identificados, y de inteligencias, no humanas, en la tierra, eso ya es ley, muchos lo ignoran, y esto, al presentarse, en los Estados Unidos, lo estábamos platicando, ahí les regaló un poquito de, de pláticas que se tienen en el equipo, que puede decir, o sea, sigue estando en el margen, este registro puede entrar en los registros de allá, inclusive se podría llegar al Capitolio con estos seres, pero eso ya es más adelante, primero lo del doce, ¿no? Hombre, sí, paso, 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 oye, pues, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo, de verdad, muchísimas gracias, ya puse acá, y lo vuelvo a poner, voy a poner rápidamente, tus, este, ahí, el Twitter, para que vayan a seguir, por favor, vayan a, vayan a seguirlo, para que estén súper atentos, a las noticias, muchas gracias, amigo, y ahora sí, ya nos, este, seguimos, ya nos vamos, para seis comunistas, es demasiado, demasiada información, ya otro día, sí, ya otro día, platicamos más a fondo, más a fondo, de hecho, ya cuando estemos allá en México, pues si quieres, hacemos una así, hasta las seis de la mañana, nos reunimos varios, y platicamos un chorro de cosas, un chorro de cosas, amigo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, yo todavía, no me voy, voy a leer unos comentarios, que se quedaron por ahí, pero te agradezco muchísimo, 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 y este, y nos vemos en, bien poquito tiempo, nos vemos en bien poquito tiempo, va, estamos comunicando, amigo, muchas horas, pásame el link, un abrazo a Rodrigo también, sale, hasta luego, qué onda, ya ven, estuvo, estuvo bárbaro, 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 todo lo que, lo que este, lo que vimos esta noche, voy a leer los comentarios, no crean que se me estaba, se me estaba, este, olvidando, nada más que, no quería como, como de repente, detener así el, este, la corriente, como, como íbamos, no, para poder llegar, a esta, a esta información, que me parece tan interesante, entonces, denme un segundito, voy a poner los comentarios, en pantalla, denme un segundito, please, 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 para que los pueda leer, ahí voy, ay, ya estoy casi, ya estoy casi, ya estoy casi, espero que les haya, eh, gustado muchísimo, a ver, ahí está, venga, eso, comentarios, comentarios, aquí están, si estuvo genial, ¿verdad? Uy, déjenme leer rápidamente, estos super chats, déjenme leer rápidamente, estos super chats, dice, Yori Yagami, hola Fepo, habrá en la Ciudad de México, algo similar, el evento del próximo sábado, super capítulo de ayer, el de criminalmente no se queda atrás, les dije que esta semana, les dije que esta semana, iba a ser de capitulazos, se los dije, y de transmisiones, o sea, todavía nos falta esta, les dije que iba a estar así buenísimo, sí, claro, vamos a hacer algo similar en la Ciudad de México, más adelante, más adelante vamos a hacer algo similar en la Ciudad de México, Girasol Rosales, dice, Fepo, buena noche, quiero compartir experiencias, liche, ¿cómo que liche? Aunque, a ver, varias importantes, no recuerdo con quién en Telegram, ah, bueno, me pueden ayudar a alguien a poner el enlace para que pueda, Girasol Rosales puede entrar al grupo de Telegram, muchas gracias por tu apoyo, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias, Rosa de Jefe, buenas noches comunidad, que buenos capítulos de esta semana, lo volvieron a hacer tú y Sims, ese Sims, bárbaro, le mando un fuerte abrazo, y el de ayer con Liz, increíble, se los dije, se los dije, se los dije, estoy bien emocionado y lo voy a volver a ver, saludos desde Tijuana, unos taquitos ya cuando nos vemos ahí en Tijuana, un mes y cachito, nos vemos por allá, Girasol Rosales dice, todavía no entiendo el super chat, mejor Fepo Corazón, gracias, te mando un Fepo Corazón Sote, Girasol Rosales, ahí está, muchas gracias por tu apoyo, de verdad, muchísimas gracias, Karina Gutiérrez dice, buenas noches comunidad, saludos Fepo desde Guadalajara, un saludote, toda la gente de Guadalajara, muchas gracias, allá nuestros amigos, a este, Karina Gutiérrez, muchas gracias, por supuesto, al GAFE le mandamos un abrazo, Melissa Strange, hola, dice, hola Fepo, ¿cuál ha sido la evidencia y o documento, desclasificado, que te ha dejado más sorprendido, el que vimos el miércoles pasado, no es un documento desclasificado, pero como documento, es el que me parece más interesante, y como evidencia, híjole, creo que el del gimbal, porque el movimiento que hace, sin detenerse, y aparte sé que ese video es más largo, y que después atrás se ve una flotilla, que lo viene siguiendo, creo que es de los más interesantes, quiere hacerlo, dice, Fepo, día siguiente, plasma en casa con mi hija, creo que, creo que está, está traduciendo al español, te mando un fuerte abrazo nuevamente, muchísimas gracias, mira, unos carazoncitos, porque no sé, si es el cumpleaños, o de tu hija, así que, de una vez mando unos carazoncitos, Luis Carlos Cruz Flores, dice, saludos a todos, mándale un saludo a mi carnal Memo, dile que lo quiero al carbón, y convence a lo que suena a la comunidad paranormal, que es muy interesante, Memo, únete por favor a la comunidad paranormal, por favor, por favor, por favor, y Luis Carlos Flores, te mando un saludote muy especial, gracias por estar aquí, Gabriela Chávez, dice, saludos a todo el equipo, desde Cuautitlán, México, saludotes, un saludote para toda la gente de Cuautitlán, Yadilov, dice, ya encargué, la monja de Mariana, saludos Fepo, ah mira, ay, ¿dónde está la monja? Ya la perdí, ah, se la lleva, mejor ni te digo, pero va a salir hasta en fotos, Yadilov, te mando un fuerte abrazo amiga, Eduardo Sánchez, dice, hola Fepo, me puedes mandar buenas vibras, mañana es mi primer día de trabajo, te admiro mucho, me ayudaste a salir de la depresión, hombre, muchas gracias, te quiero mucho desde Guadalajara, yo también te quiero mucho, Eduardo, y te mando, así mira, un Fepo corazón sote, y mucha buena vibra, rompela en el nuevo trabajo, así de verdad, sé un crack, Josh Gojira, dice, bebo, no se te olvide tomar agua, y para tener el chaneque, mira, pura agüita, aquí con mi vasito que me regaló, Isabel Pino Flores, ahí está, dice, Fepo Feperas, Carmen Paez, gracias por tu apoyo, muchas gracias, y María Valdés, dice, saludos Fepo y Comunidad Paranormal, mándenme un Fepo corazón, claro que sí, te mando un Fepo corazón sote, gracias por estar acá, gracias, muchísimas gracias, ahora sí, voy a leer rápidamente por acá, unos, unos mensajes, no sé si todavía siga por acá, este, a ver, Marcelo, 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 ¿dónde andas, Marcelo? No sé si ya se fue, pero a ver, díganme, díganme una cosa, aquí en el chat, ¿quién es? Nos vemos el sábado en el Meet, Fepo, no falte por favor, estar de lujo con esos grandes invitados, dice Marco Antonio Herrera Barroso, quiero preguntar lo siguiente, Anto cuesta, pero estuela bien, 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 digo Luna, ¿se congeló? No, aquí andamos, buenas, buenas los TQM, saludos, saludos, Terca no está hoy, no, va a estar el viernes y el sábado, pero les voy a pedir un favor antes de que nos vayamos, es que está volando, por eso no está ahorita en el chat, díganme por favor, así, díganme, así, yo voy a ir o yo iré las personas que estén ahora en el chat que vayan a estar presentes este sábado, ah, este, Maus, ¿sabes quién más ya confirmó? O sea, ¿te pregunto? Es que, es que me parece que hay otras personas que confirmaron, por favor, díganme, yo iré, los que vayan a estar en este, los que vayan a estar en el Meet de este sábado, por favor, Luis Pirir, dice, hola Fepo, super semana con programa, mándame un Fepo corazón por el cumple de mi esposa, Lea, Lea, te escuchamos desde Road Island, buenas vibras, claro que sí, Lea, te mando, mira, ahí está, para que celebremos tu cumpleaños como se debe, con globitos y toda la cosa, y también con un Fepo corazón sote, gracias Luis, ahí está, para, ay, ¿no salió? Ahí está, como de que no, Fepo corazón sote, feliz cumpleaños, yo iré, yo iré, dice Wilber Novello, Isaac San, es F por mí, quiero ir, Frida Emiliani, cáele, cáele, por favor, ya de lo, yo no iré, pero después sí, Carlos B, el documentalista, Esther Piste, yo iré, Julieta Cogó, yo iré, hola amiga, ¿cómo que no? Gavs, ¿cómo es que no? Luis Alguero, Fepo, ¿cuándo vienes a Venezuela? Este, híjole, espero que sí se pueda, espero que sí se pueda, espero que sí se pueda pronto, tengo muchas ganas de ir, hace tanto que no voy, ven a Monterrey, también voy a ir a Monterrey, yo iré, dice Lourdes Fernández, ah, mira, ándale, híjole, sí, yo sé que muchos está, a ver, Iván Hernández, si estás en Madrid, nos vemos en Madrid, muy pronto amigo, muy pronto, ya tengo hasta el ticket, nada más no les voy a decir cuándo iremos por allá, pero ya muy pronto, ¿quién me lleva? dice Ana González, tú cáele, y allá, allá nos vamos a pasar súper chido, Claudia Cárdenas, mi hijo y yo iremos perfecto, por allá nos vemos, Jorge Moreno también va a ir, claro que recontra, yes, así, claro que, hablando de niños fantasmas, mira, Jorge Moreno va a estar allá, no es mentiroso, ¿qué? Yo iré con mi papá, saludos, Carlos, pues, órale, ahí nos vemos, Pepo Guiñas y Uriel va a estar, ay, no me confirmó, Telma Vázquez, dice, hola Pepo, saludos desde Sunnyvale, California, mándame un Fepo corazón, por favor, y cuándo vienes a San José, California, o San Francisco, no sé todavía cuándo vamos a ir a Estados Unidos, prometo que será más pronto posible, este, prometo que lo más pronto posible lo intento, saca tu tic-tics, están muy lejos las tic-tics, pero ya no voy a comer más tic-tics esta semana, porque ya me comí un chorro de pastillitas, que son como tic-tics, perfecto, muy bien, vamos, Iván Hernández, vamos, 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 Planergo de Monterrey, también, 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 vamos a hacer de todo, de todo, de todo, de todo, muy bien, comunidad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber estado aquí, espero que se hayan divertido muchísimo, qué gran invitado, Tlaxcalteco, qué gran invitado, qué grandes evidencias, qué gran trabajo están haciendo, me da, pues, la verdad, me da mucho gusto, y me siento muy orgulloso, como parte de la comunidad paranormal, ver a gente que está haciendo estas cosas, para que, pues, estos fenómenos, los podamos comprender, estudiar, y hablar abiertamente de ellos, porque son espectaculares, fenomenales, súper interesantes, espero que pase una buena noche, nos vemos, este jueves, en Insomnio, este viernes, la noche paranormal, no se olvide participar, en la Quilinera de los Óscares, y el sábado, a los que estén en Mérida, en el Meet and Greet, si ustedes no saben dónde es, va a ser, en una sucursal de Luca, pero, para mayor información, pasen a Instagram, o Facebook, y, si van a ir, nos dejan por ahí, un mensajito de, yo iré, mientras tanto, yo me voy, porque tengo que dormir, en algún momento, de esta vida, y espero que ese día, sea hoy, salud, muchas gracias, a destornudo, Ebe, pobrecito, Ebe, dónde estás, ven, vente a despedir, Ebesita, vente a despedir, Ebesita, así, haz un ASMR, eso es, ay, qué preciosa eres, tú no vas a ir al Meet, porque estás muy chiquita, y solamente pueden ir, mayores de edad, así que, ya vente a dormir, te pongo aquí, en mi barriguita, ustedes no la ven, pero, aquí, se pone, abajo de, ahí está, de la sudadera, y ahí se duerme, tranquilita, y es bien bonita, Ebe, ¿te quieres asomar por acá, o no? No quiere, bueno, nos vemos, buenas noches, buenas noches, cuídense mucho, ah, y les tengo una sorpresa, dentro de, dos semanas, más o menos, les va a encantar, abrazo, beso, los quiero mucho, gracias, cuídense, y pasen, una excelente, 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 excelente noche, vayan al Meet, vayan al Meet, nos vemos, bye. y y y y y y y